¡Llama, dale! ¡Ya llegó! ¡La aplanadora del espectáculo! Hoy tenemos... Antes de la presentación oficial... A Verónica Castro... Hablan en vivo y exclusivo... Cristian Castro y su novia... En exclusivo... La furia de Nito Artaza... Supuesta infidelidad... Divorcio millonario... Y enojos con la prensa... Además... Tras el duro testimonio de la negra... La mole-moli contraataca... La respuesta del ex-boxeador... Quiero comunicarles... Que yo estoy muy bien, estoy muy tranquilo... Que yo estoy muy bien... Porque veo todos los comentarios... Todo lo que me preguntan... Y como todo... ¿Qué pasó mole? ¿Qué pasó mole? No pasó absolutamente nada... Todo esto y mucho más... En... A la tarde... A la tarde... A la tarde... Tu descanso sea más placentero... Estamos todas las tardes... Como siempre... En nuestro espacio... ¿No? El espacio de... A la tarde... Que hoy viene... Cerrando semanas... Le voy a dar la bienvenida... A todos mis compañeros... ¿Cómo va? Lleguito Esteves... ¿Qué hace, Lucito? Luis Bremer... Cora de Barbieri... Más conocida como la boxeadora... ¡Uy! ¡Uy! Este... Pero hoy vino tranquilita... Me dijo... Bueno, tenemos a Paula Galoni... Hola... A Claudia Medic... Y a Daniela de Lucía... Con todos los móviles que tenemos... En Mar del Plata... En Carlos Paz... En Punta del Este... Realmente un equipo completísimo... Nos metemos en el tema... Artaza... ¿Qué nos perdimos? Porque acá es segundo a segundo... Es una novela que continúa por capítulos, Luis... Una historia que escala... Que sigue... Minuto a minuto... Día a día... Ahora hay un... Terrible enojo de Nito Artaza... Con un conjunto de versiones... Respecto de... Su separación... O divorcio... Digo divorcio... Porque ya se... Obviamente oficializó... Que fue presentado por un lado... El de Cecilia Milone... ¿Qué dice Nito? No existieron peleas este año... En ninguna localidad... Es más... No estábamos cerca con Cecilia... Ni siquiera en la misma ciudad... Salvo cuando vino una vez a Buenos Aires... Y no hay terceras... Ni terceros en discordia... Mientras tanto... Cecilia Milone sigue posteando... Habla de un incidente policial... Pero que ocurrió muchos años atrás... ¿Qué? Cecilia Milone... ¿Dice eso? Un incidente policial... ¿Pero con Nito? No... Un incidente policial que tiene que... Sin aclarar... Aclara que fue... En el 15 de mayo del 91... Y habla de una pelea brutal... Otra vida... Brutal... Claro... Justo cuando estrenaba Drácula... Justo cuando nacía... 91... Hace un siglo... Cecilia fue elegida por Pepito en el 91... Y fue el regreso de los grandes musicales... A la ciudad de Buenos Aires... 34 años... 33 años... Exacto... Que fue la separación de los padres... Una durísima separación... Un padre que se apersona en una casa... Donde ya no estaba viviendo... Y una pelea donde intervino la policía... Por lo tanto me parece que Cecilia... Está curando... Curando es una palabra que uso poéticamente... Está buscando resolver cuestiones... Que van más allá de una pareja... Sí, te quiero decir algo... A todos, ¿no? Luisito... Ayer Nito me dejó un audio... Donde me decía que él no estaba... Perdón... A vos te dejan todos los audios... A mí no me dejó... Ni uno... Ni uno... Lo voy a llamar y voy a patalear... Tengo tres audios... Que van a ser una bomba... Que lo vamos... De hoy... De hoy... Esto lo digo porque... Para que vean cómo cambió... El panorama y la decisión de Nito... Ayer me dijo... Claudia... No quiero hablar... Porque yo cuento una versión... Me la distorsionan... Entonces que hagan lo que quieran... Esa era la respuesta de Nito ayer... Cuando le dije... Nito, dale... Hablá... Habilítame con el abogado... Porque el abogado dice... No estoy autorizado a hablar... Dice... Claudia, no quiero... No quiero... Lo voy a resolver en el ámbito privado... Porque yo digo una cosa... No me creen... Y encima inventan... Pero acá no pasó... Digo, aclararle a Nito... No, no, ya sé... Yo ya se lo aclaré a Nito... Bueno, pero que no nos haga cargo... De lo que puede salir en una publicación... No, Luis... No lo dijo a nosotros... Él habla en general... Porque está al tanto de todo lo que se dice... En todos los programas... Hoy... Después de lo que escuchó ayer... Con esta cuestión... De que lo habían encontrado... Con una mujer... Y que no sé qué... Acá me mandó... Tres audios... Y está muy enojado... Y no se va a quedar quieto... Está bien, pero... Eso es lo único que yo les adelanto... Acá no dijimos nada... Le quiero decir... No, pero lo de la mujer... ¿Quién lo dijo, chicos? Es fácil... O sea... ¿De qué mujer hablas vos de...? ¿Que la habían encontrado en un departamento con una mujer? Sí, sí... Cecilia Oviedo salió a decir eso... O yo estoy equivocada... No, no, no... Pero ayer decían que hubo una cuestión policial... Que involucraba a Cecilia y a él... De este enero... Lo dijeron... Nito lo escuchó... Y eso lo enfureció... Con respecto a eso... Digo... Él sabe muy bien a qué se refiere... Y a dónde va a apuntar... Pero tengo tres audios que son... De verdad... Está muy enojado... Muy enojado... Muy enojado... Ahora se los voy a pasar a la producción... Por eso quiero ver cómo está Gustavo Descalzi... Porque está del otro lado del Río de la Plata... No sé... Quiero verle el aspecto... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! Me parece que viene de palo... ¡Rotar el mío de la calle ese hombre! A ver, Gustavo Descalzi, buenas tardes... Quiero que sean buenas tardes... No sé qué dice usted... Si me cambia a lo mejor la opinión... Sí, 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 sí... Anoche fue una noche terrible... No fue una buena noche... Tuve una conversación... Estuve hablando varios minutos con Nito Artaza... Y tengo... Cosas para decir que van a ser explosivas... Pero lo primero que nada... Es que el enojo que tenía Nito Artazo... Era la bronca, me dijo... No es enojo... Es bronca... Es bronca... Y no te voy a dar la nota... No quiero dar la nota... Porque voy a decir cualquier barbaridad... Y hoy estuve hablando dos horas con mi abogado... Y lo primero que me pidió por 48 horas... No decir nada... Yo digo ahora... Tranquilizá, Tenito... No digas nada... Gustavo, vos no... No le planteaste que no se tiene que enojar con... Con el periodismo... Sino que se enoje... Digo, con Cecilia Milione... Que es la que tomó la decisión de separarse, ¿no? Y no en buenos términos ni en el mejor momento... Es una que contiene que nosotros... No, pero que nosotros no habíamos mentido... No habíamos dicho en ningún momento nada... No habíamos comentado absolutamente nada... Que no fuera lo que él nos contó... Yo le hice notas... Y las notas que les hice... Las salieron al aire... Le hicimos notas también a Cherute... Le hicimos notas también a Belén Di Giorgio... O sea que... No hubo nada... Las cosas que se dijeron... En otros programas... O en otros canales... O en portales... No solo enfureció a Nito... Sino que además es posible... Que de no retractarse... Se inicie un camino que no tiene retorno... Gustavo... Para sumar esta data que estás dando... Y es verdad el enojo de Nito... Vamos a decir algo a favor de los dos... Esta sensación... Esta situación... La están tramitando un poco a la par que los medios... Porque hasta diciembre seguían en contacto... Tengo datos específicos... Termina la temporada de Drácula... Cecilia Milone ya no vuelve al mismo domicilio donde convivía con Nito... Sino que se va a vivir... Primero la casa de Costa... ¿Sí? Algunos días... Tengo entendido que cuatro o cinco... No más de una semana... Y luego va a la casa de la dueña de un conocido restaurante Recoleta... Que no voy a decir... Allí se queda un poquito más... ¿De prestado? De prestado... Bueno, son amigas... Son amigas... Y luego va a condicionar el departamento de la calle Alsina... Que no es el antiguo departamento que la madre habitaba en la calle Independencia... Para volver a su departamento de soltera... Perdón... ¿Ese departamento de la calle Alsina... Es el departamento que supuestamente en algún momento le alquiló al hijo de Nito? Ah... No tengo idea... Porque hablás de... Bueno, éramos pocos y apareció morita... Lo pregunto por qué... Porque acá utilizaste la palabra que fue a recondicionar ese departamento... Y se había dicho que ese departamento había quedado en malas condiciones... Luego de que el hijo de Nito había estado en ese departamento... Por eso pregunto si es ese o es el departamento de Independencia... Es el de ella... Es el de ella... El otro creo que está viviendo... El de la calle Independencia está viviendo una hermana de Cecilia... Ella nunca habitó ese departamento... Ahora, desde diciembre y específicamente entre Navidad y Año Nuevo... Se corta el vínculo de comunicación... Nito insiste con mensajes de WhatsApp... Por eso digo, para Nito era una crisis que tenía resolución... Y Cecilia en realidad estaba tramitando hacia adentro algo más duro... Cuando uno escucha la nota que le dio a Rafa Yuri, que fue genial... Es una nota durísima... Bueno, la verdad que tenemos un desborde de información de contenido para este tema... Para que Gustavo también descalce y se sume y se incorpore y escuche el informe... Vamos a hacer un repaso de todo lo que pasó hasta ahora... Escuchá bien, Gustavo... Y después seguimos con el tema de la separación... Tengo data de ultísimo momento... Avance que tengo data de ultísimo momento... Muy bien, entonces... La furia de Nito Artaza... Supuesta infidelidad... Divorcio... Millones... Justamente en juego... También en ojos... Y muy, muy enfrentado con una parte de la prensa... Por eso vamos a escuchar el informe... Porque ahí nos va a explicar todo detenidamente... Lo vemos... La furia de Nito Artaza... Supuesta infidelidad... Divorcio millonario... Y enojos con la prensa... En medio de su escandalosa separación... Ahora Nito Artaza está muy enojado con varios medios... Por todas las versiones de infidelidad... Nito Artaza y la señorita... Que acá la tengo... Belén Di Giorgio... Es la bailarina que trabaja con él... Cecilia Minone trabaja acá en Buenos Aires... Sí... Nito Artaza... En Uruguay... Bueno... Se encontraron... Ellos tienen un departamento en Mar del Plata... Boulevard Marítimo al 3300... Zona de Varese... Había problemas con expensas... Además de eso... Los vecinos empiezan a llamar a la policía... Porque escuchan gritos... Gritos... Supuestamente no estaban los propietarios... No estaba alquilado el departamento... ¿Qué pasa? Piensan en un robo... No... Milone había llegado a ese departamento... De todo entendido que lo había comprado ella... Después de Drácula... Y lo encuentra... Lo habría encontrado a Nito con otra persona... El portero tuvo que ayudar a la otra persona a salir del departamento... Eso fue en enero... No fue el año pasado... En medio de todo este lío y versiones de cuernos... La que decidió hablar fue Milone... Y habló de cómo la está pasando... Qué playa, qué malla, qué cosa... Tango, poesía, basta... Bien... Bien... ¿Y qué tango le dedicaríamos a este momento? No, a mí yo me dedico todos los tangos a mí... ¿Todos los tangos a mí? Todos los tangos a mí... Absolutamente todos... ¿Oye, estás sola? ¿A vos te parece que yo estoy sola con el amor que tengo en ese escenario? Basta de joder a la gente con que tenés que tener sexo... Si no te deprimís... No, 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 yo lo digo... Yo lo digo... Yo lo digo... Bien... Vos defendés tu alma... Y estate con gente que te quiera... Que en el trabajo... En la familia... La familia te estorba... Te trata mal tu mamá... Pues te vas de la vida de tu mamá... Basta... Se acabó... Divorcio millonario... Supuestas infidelidades y escándalo... ¿Cómo seguirá esta historia entre... Tito y Milone... ¿Será verdad estas versiones de Cuernos? Perdón... Menos mal... Que me dijeron... Vamos a suavizar... Sí, sí, sí... Tremendo... Porque este informe es tremendo... Tranquilísimo estaba todo... Este... Pero bueno... ¿Y cómo seguimos? Tenemos... Belén encima... Belén y yo yo... Ah, bueno... A ver... Enfocámela... Quiero... Quiero ver si está... ¿Eh? Belén, ¿estás tranquila? Buenas tardes... Desde aquí, desde Buenos Aires... Te estamos saludando... Estamos en... A la tarde... Te vemos sonriente... Como si todo estuviera... Fantástico... A lo mejor porque llega carnaval... Pero... Realmente lo que estamos escuchando... Es una... Una historia realmente... Bravísima... No sé si estás... Sos consciente... O si estás al tanto de todo lo que pasa acá... Sí, Luis... ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo bien... Sorprendidos con todo lo que estamos escuchando y viendo... Y bueno... Un poco yo también... Recién me dijeron lo mismo... Que se me ve superficial... Pero bueno... Yo trato de estar con una sonrisa... La verdad es que tampoco estoy muy acostumbrada a hacer esto... Si bien trabajo de hace 10 años... Gracias a Dios... Pero no estoy acostumbrada a hacer cosas... Bueno... Te digo que te sale bastante bien... ¿Cómo? Te digo que te sale bastante bien... Para no haberlo hecho nunca... Bueno... Qué sé yo... Trato de hablar con claridad... Y ser como soy... Trato de mostrarme como soy... Y tampoco voy a estar llorando acá... En una cámara... Pero sí... La verdad que estoy... Ayer vi la nota... Un poco me contaron... Y es doloroso para mí... La verdad que sí... Escucharla a Ceci... Que esté mal ella tampoco... No me gusta... Que esté así... Pero bueno... También dice que es como que no quiere hablar... No quiere decir mucho... Nito Belén está enojado... Porque Descalzi dice que ayer tuvo justamente una charla con él... Fuera obviamente del teatro... Y que estaba muy enojado... Digo... Cambió ese... Se llamó silencio... Claro... Sí... 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 Yo también... La verdad que ayer lo vi... Lo vi enojado a Nito... Por primera vez... La verdad que sí... ¿Qué dijo? Lo vi enojado... Lo vi enojado... En tu caso que tenés exposición mediática... ¿Qué te dijo respecto de este tema... Y de cómo tratarlo... Siendo vos no solamente integrante de la compañía... Sino amigo tanto de Nito como de Cecilia? Mirá... Él me dice que yo esté tranquila... Que haga lo que yo sienta... Que... Todo el tiempo me pregunta cómo estoy... Que no esté mal... Me escucha... Yo le digo que... Un poco eso... No sé si es que me incomoda... Pero... En algún punto sí me duele... Y me lastima... Porque se me pone en un lugar que no me corresponde... Chicos... De tercera discordia... De que yo traicioné... Yo no traicioné a nadie... Ni como amiga... Ni relación amorosa... Ni en el trabajo... Y eso sí... La verdad que... Seguí siendo... Belén... Seguí siendo amiga de Cecilia... Mirá... Yo creo que uno no deja de ser... Amigos de un día para el otro... O el cariño no se va de un día para el otro... Pero... Sí te puedo decir que estamos... En un momento... Que estamos distanciados... Eso sí... ¿Y ella se llamó? Ahí está... Justo... Sincronizados... Ella me mandó un mensaje... El día que estaba hablando con ustedes... ¿Se acuerdan? Que creo que fue la semana pasada... Sí... Que Descalzi dijo que había ocurrido algo en el medio... Sí... Exacto... Bueno... He ido en intrusos... Y me dijo que... Como que él sabía... Que ella me mandó un mensaje... Me pidió si yo lo podía leer... Y yo le dije que no... La verdad que no... No tengo ganas de leerlo... Pero Belén... Ese mensaje... Era un mensaje... Eh... ¿Cómo decirlo? De reclamo... De reclamo... Y no... Por la cara de Belén... Porque todos nosotros vimos... Que Belén tuvo una entrevista con nosotros... Nos fuimos al corte... Belén recibió ese mensaje... Y cuando volvió... Estabas desencajada... Era otra... Eras otra persona... Aunque sea... Sí nos podés decir... Si era un mensaje con un reclamo... Con una amenaza... Con un pedido de disculpas... ¿De qué consistía? No... Fue como... Lo puedo llegar a decir... Que fue como un mensaje de dolor... ¿No? De ella hacia vos... De otro lado... No... No sé si hacia mí... En general... Y yo siento... Que yo no le generé dolor a nadie... ¿Se entiende? Bien... Pero el dolor... El dolor... Digamos... El dolor lo ponía del lado tuyo... En el sentido que vos le habías generado un dolor... O el dolor era de ella... No... Dolor de ella... Siento yo... Es que yo de verdad lo digo... Yo no hice nada como para generarle dolor a otra persona... Al contrario... Siempre estuve... En todos los momentos... Ahí firme como amiga... Y no lo he hecho en cara al dolor... Solamente se los estoy contando para que sepan... Y si bien... Yo no sentí que del otro lado pasó lo mismo... En el último tiempo... ¿Te decepcionó? Tiempo... ¿Te decepcionó Cecilia? No sé si me decepcionó... Yo siento que... Pasé por un momento que yo les conté la otra vez... Por la mudanza y demás... Y ahí no estuvo acompañándome... Eso sí, lo siento y lo puedo decir... Como también... Pero perdón... Eso es el reclamo de una amiga, ¿no? De una compañera de elenco... Digo... Vos la sentías en una amistad personal... Más allá de la amistad con la pareja, ¿no? Totalmente... No, no, no... Sí, nosotras... Igual con Nito también soy amiga... Eso también quiero que quede claro... Porque me dijeron que yo tenía más relación con ella que con él... Y yo tengo relación con los dos... Siempre fue la misma relación con los dos... De amistad... Quiero saber si ese momento tan difícil en tu vida... En qué momento de... En qué año fue... O en qué momento de tu vida fue... Para también ver si tenía que ver también con el mal momento de Cecilia... Recordemos que acá supimos que Cecilia y Nito están distanciados o separados... O muy mal desde agosto del 2023... ¿A vos cuándo fue que te pasó? Lo que me pasó a mí fue en el último tiempo... Noviembre, diciembre... Y bueno, pero ahí, perdón, Belén... Se comprende que cuando una persona está mal no puede ayudarse ni a sí misma... Mucho menos va a poder ayudar a otra persona... No, ya sé, ya sé, también lo entiendo... Pero bueno, necesito que también alguien se ponga en mi lugar... Que no me nombren como la que traicionó... Es que ella nunca te nombró... Es más, ella no habla de infidelidad en ningún posteo... Se habla de traición... Pero no te dice traición por una mujer o desengaño... Es más, le preguntó Rafa Yury por la playa, la malla... Y ella pasó de ustedes... No barateó el tema, pero los puso bien abajo diciendo... Respondamos con tango, yo no estoy para estas pavadas... Exactamente, sí, sí, lo escuché, por eso mismo digo... Me duele... Yo, miren, los problemas que tiene con Nito... Son problemas de pareja que tienen que resolver ellos... Y los que tienen que hablar son ellos dos... Me duele que es como... Por ahí le nombran, me nombran a mí... Y ella es como que no hizo comentario... Ahora, Belén... Estuve con él, con ella... ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la palabra de tu mamá? Porque en el medio de toda esta historia aparece tu mamá... Y estás viendo, asistiendo todo lo que dicen de su hija... Y también participa de lo que es la bajada a la playa con Nito... ¿En qué lugar se coloca tu mamá? Estoy completamente seguro que ella no debe estar acostumbrada a este tipo de cosas... No, por supuesto... Tanto a mi mamá como a mi familia, a mis amigas... Por supuesto que les duele... Imagínate que ayer el video de ella, de la nota, me lo pasó una amiga y me dice... Belú, che, esto la verdad que me molesta... Porque después de todo lo que vos hiciste por ella... Por ellos... La verdad es doloroso que... Que está bien si ella no quiere hablar o no quiere contestar... O contesta de esa manera... Hay que respetarla y está bien... Y además, Belén... Hay algo que no coincido quizás con Luis... O con esta mirada que hace Luis... Que dice como que Belén... Como que Cecilia pasa de ellos... Como que no les importara a Belén y Nito si es que hubiese algo... Y la realidad es que... Verdaderamente le debe importar... Porque cuando estaba haciendo Belén la nota con nosotros... Belén en un tono un poco jocoso... Hablaba sobre Nito y la Zunga y qué sé yo... Nos fuimos al corte y le mandó un mensaje... O sea que imagino que algo le debe importar... Y yo diría que mucho... Puede ser, sí, totalmente... A mí el mensaje me llegó en ese momento... Yo realmente no sabía qué hacer... Ustedes dicen que se me notó en la cara... Yo no lo quería contar... Ni lo voy a leer el mensaje... Pero sí me pasó... Porque fue como... Y yo no hice nada malo... Y yo lo que quiero que quede claro... Es que ella sabe que yo nací con Nito... Pero pará... Acá hay algo que no cierra, Belén... Recién dijiste que no te haces cargo... Que era un mensaje de dolor de ella... Pero genérico... Yo creo que cuando a uno le mandan un mensaje... Es un mensaje dedicado a uno... Uno no se puede desentender de eso... Y te cambió el semblante... Te lo dijimos acá en vivo... Digo... ¿Hubo alguna palabra donde sí... Cecilia creyó que vos estabas afectando su imagen... Su laburo o su vida? No... No, 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 no... Para nada... Y tampoco le molestó que hablaras del trabajo... Porque vos en esa entrevista dijiste que tenías en un principio... La oportunidad de estar en la obra de Nito... Luego viajar en Buenos Aires y participar de la obra de Cecilia... Y contaste que luego... Sin una explicación muy coherente... Más allá de que te dijo que tenía miedo que no llegases y demás... Te dejó fuera de la compañía... ¿Eso le molestó a Cecilia o sentís que le molestó? Yo creo que quizás eso sí le molestó... Es que es lo único que puedo llegar a encontrar que le moleste... Pero yo trato de contar la verdad... Chicos, ¿por qué me voy a sentar y voy a decir algo que no es? Yo trato de decir la verdad de lo que sucedió... Del entorno de Cecilia lo que me llega a mí... Es que ella está convencida que ustedes están haciendo esto... Sus apariciones para vender entradas... Y la están usando a ella... Mirá... Yo no... Yo no estoy haciendo nada... Yo no llamo a nadie... Yo no mando nada... No subo posteos... No subo cosas irónicas... No... Yo no estoy haciendo nada de mi parte... ¿Pero que está mal que Cecilia suba posteos? ¿Cómo? ¿Está mal que Cecilia suba posteos? ¿O que diga cosas irónicas? No, bueno... Porque recién acabas de decir... Yo no subo posteos... No... Entonces te referís a Cecilia, básicamente... No... Hablo en general... Digo... Se habla de que de nuestro lado... Se está... Como que nosotros lo generamos todos... Yo hablo por mí... Que yo no estoy generando nada... Convecamos una cosa, ¿no? Este... Belén... Cecilia, de alguna manera... Al... Volcar toda esta situación... A un... A un tema de tango... De alguna manera... También se está apoyando en su espectáculo... Digo... Claro... También... Podría ser... No, pero que digo... Yo... Yo respondo a través de mis canciones... Se lo escuché yo... Como diciendo... Vengan a verme... Si quieren saber más... Si hay un aprovechamiento de espectáculo de Marquesina... Me parece que pasa por las dos partes... Y por todos... ¿Por qué no? Vos lo estás diciendo, Luis... Yo tengo una pregunta para Belén... Y te quiero preguntar... Si vos estás en pareja... O tenés una relación amorosa... ¿Cómo te está afectando esta situación? No, chicos... Yo estoy sola... No, no estoy con nadie... Hace tiempo... No, estoy sola... Estoy sola... No estoy en pareja... A ver... Pará, pará... Tengo un último momento... Escuchame... Último momento... Y escuchá muy bien Belén Di Giorgio... Escuchá lo que posteó hace un ratito nomás... Cecilia Milone... Bueno... Dice lo siguiente... Perdón... El párrafo de arriba es de ella también... Claro, es una cita... Claro, es una cita... Diccionario... Concordia... Bueno... Según lo que dice el diccionario... Concordia... Es armonía, unión... Acuerdo, consenso... Advenencia... Paz, reciprocidad... Compañerismo... Cordialidad... Camaradería... Amistad... Hermandad... Fraternidad... Hay que ver por quién dice esto... Pero después viene el remate... ¿Cuál es el significado? ¿Qué importan los terceros en discordia? Nunca lo entenderé... Si no hay concordia... Entre dos personas... Ya no hay nada... Y tampoco puede haber... Discordia... Bueno, pero habla del concepto... Terceros en discordia... Por primera vez... Cecilia y Nimito hasta ahora habían hablado... Es más... Pero si dijeron que no había terceros en discordia... Ahora ponen ante una posibilidad hipotética... No estará explicando el pasado, ¿no? El inicio de su relación con Nito... Digo, capaz que está haciendo como una... A ver, perdón... Una revisión, una regresión... Belén, ¿vos considerás que esto puede ser dirigido a alguien especial? Mirá, la verdad, Luis, no lo sé... Sé que a mí no, porque yo no soy ninguna tercera en discordia... Jamás jugué ni de tercera ni de segunda... Siempre jugué de primera, entonces... ¿Nito? Qué fuerte, ¿no? ¿Con Nito de primera? No, no, no... Me refiero a mis relaciones... Ah, nunca fuiste segundo plato de nadie... Jamás... Ok... Todas las sesiones que estuve fueron blanqueadas... Nunca... No estaría con un hombre... Pero vos creés... Con alguien que está en pareja, ni loca... ¿Ella te desconfía igual vos que la conoces bien? Yo creo que no... Ella sabe que yo no tengo nada que ver con Nito... Pero no está segura... Sí, pero no te habla... Es que eso es lo que también me sorprende a mí... Sí, creo que el enojo viene más por lo que ya conté, por lo del tema laboral... Bueno, pero si es verdad... Está bien, digo, pero si eso es verdad... Bueno, ceros laborales... Podrían ser ceros laborales... O sea, no tiene... Si vos estás segura de que no tiene ningún tema amoroso... Por ahí son ceros laborales, digo... ¿Te molesta que Nito se haya quedado con una figura como vos? No, no, no... Los tiempos los tenemos que manejar de acuerdo a lo que se van suscitando... Que nosotros muchas veces estamos enfrascados en este estudio... Y la información viene de afuera... Levanta la mano Gustavo Descalza y me da miedo... Vamos a apuntarle este... Sí, le decía que anoche vivimos una situación tensa... Y tal vez la primera... Estaba Belén cuando Nito habló conmigo... Habló para que escuchara a Belén y para que escuchara a Miguel Ángel Cherute... Es así, Belén... En el cual él dijo... No estoy enojado, estoy recontra caliente... Por eso no te doy la nota... Porque soy capaz de decir cualquier barbaridad... Estuve hablando con los abogados... Y los abogados le recomiendan... Primero, que baje la espuma de todo lo que está pasando... Pero segundo, ir por la línea legal... Contra medios y periodistas... Y usted me dice hasta dónde puedo contar... Porque tengo toda la información... Estaba Belén al lado nuestro... Métale hasta la médula, Gustavo... Bien, empiezo... Vamos al hueso... Es posible que... Es posible que en la calle Fitzroy... Nos llegue también una carta de documento... Es posible también... Que una importante revista que tiene un portal... Le llegue también una carta de documento... Es posible que... A dos comunicadores y periodistas... Importantísimas... Históricas... Una de nuestro canal y otra de un canal cercano... Le llegue también un documento... Con la obligación de tener que explicar los dichos... Lo de Canal 9... Sobre las fotos que le involucran a la señora Belén... Y ahora que está Belén ahí... Sería bueno que Belén... Contara si realmente hubo un beso entre ellos... En la playa... A nosotros nos dijo que no... Si está Belén escuchando... Es un momento para decir y dejar esto... El beso... Ratificado o que se rectifique... Vamos a ponerle nombre, Gustavo... El beso sería entre el señor Eugenio Nito Artaza... Y Belén Di Giorgio... En la playa, ¿existió o no existió? Bueno, a ver Belén, el aire es tuyo... El beso en la playa no existió, chicos... No existió... Bien... Y ese tema, Anito lo enojó... Fue el primer enojo que tuvo y Belén lo puede decir... Porque se dijo en otro canal... De hecho, Belén hasta la desafió con humor... Toda la nota con ustedes empezó con humor... Hasta la llegada del mensaje... Que nosotros lo vimos... Yo no quise comentar... Pude leerlo aunque sea... Lo pude pispiar... Y el ánimo... Ya se perdió el animus jocandi... Es decir, aquello que se hace en son de broma... Se perdió completamente porque el mensaje que venía de la señora Cecilia Milone... No iba en dirección de lo que nosotros estábamos haciendo... Y eso... Modificó toda la entrevista... Y ya la puso a Belén a la defensiva... Por más que la remó... Y entiende que también estamos haciendo... Ustedes lo vieron al aire... Gustavito, le quiero preguntar a Belén... Dentro de lo conversado con Cecilia Milone... Belén... ¿Es verdad que ella te dijo... Cuídate con esos dos en referencia a Anito... Y a Cheruti... ¿Y Cheruti qué tiene que ver? ¿Por qué se van a perjudicar? No... No, no, con respecto a ellos no... No, no, no me dijo eso... Sí, la verdad es que yo creo que ella me tiró un par de consejos al principio... Ah... Sobre venir acá, sobre venir a Punta del Este... Con los cuales yo vine con un poco de miedo... Y la verdad me encontré con una realidad totalmente diferente... Ah, pero... O sea, yo estoy muy bien acá... Consejos... Me cuidan mucho... De verdad... Pero respecto de qué... De cómo funciona la temporada en Uruguay... O de la dinámica laboral con... Digo, con el grupo en general... Digo, sin poner nombre propio... Un poco con respecto a todo... Pero no digo que haya sido con maldad ni nada... Solamente que... Como amiga quizás me lo dijo... Para que yo me cuide o tenga... No sé... Sí, para que me cuide quizás... Ahora... Pero la verdad es que me encontré con una realidad muy hermosa... Belén... Y te puedo decir que... Perdónen, pero esto sí lo quiero decir... Que me cuidan mucho... Tanto Nito... Cheruti... Julián Ovaci... Nelson, nuestro productor ejecutivo... La familia Monza... Que nos recibieron en el Casino Novaró... Estoy muy cuidada por todos lados... A mí lo que me diga... Belén... Una sola cosita, Diego... Belén, yo te quiero hacer una pregunta muy puntual... Ya lo dije acá en varias oportunidades... Una persona muy allegada, Cecilia... Que me pidió no decir su identidad... Sabe que... Esta separación no tiene que ver con una infidelidad... O sea que a vos te corre del medio... Y Cecilia lo sabe... Entonces... Si Cecilia sabe... Que vos no sos la tercera en discordia... ¿Por qué te deja... Ese audio que a vos te modifica el estado en la nota? Porque si es por el trabajo... Y ella te echó... Y te echó... Es la verdad... ¿Qué otra cosa... Pudo haber pasado? ¿Qué te dijo en ese audio? Porque si no te dijo... Vos tenés la culpa de esta separación... ¿Qué es lo que te dijo que te modificó? No fue un audio... Fue escrito el mensaje... Bueno, no importa... Está bien... Pero ¿qué te puso? No, por eso te digo... Yo no quiero contar textual... Que fue lo que me escribió... Pero sí puedo decir... Que ella me demostró como su dolor... Hacia mí... Pero ¿y por qué? Pero ¿por qué cosa puntual? Si no es por... Que sos... La mujer que está en el medio... ¿Por qué el dolor? Porque se coló del escándalo... Exactamente... Porque hizo de alguna manera... A ver... Es horrible que te pongan el... El título de tercera en discordia, Belén... Porque realmente es horrible... Si no está sucediendo... Pero calcula... Que por esta amistad que vos relatás... Que tenías con Cecilia... Entiendo... O me parece entender... Que quizás a Cecilia le molestó... Un móvil... Dos móviles... Tres móviles... Y vos diciendo... Que entiendo que lo decís... Porque nosotros te lo preguntamos... Y bueno... Nito es un tipo interesante... O es un tipo pintón... Pero yo no le daría bola... Porque en algún momento... Nosotros te preguntamos eso... Y quizás en esta instancia... Que está viviendo Cecilia... Esa respuesta... Quizás le pudo haber molestado... Porque vos sos la amiga también... O eras... No sé, Jack... Mirá... Yo no creo que sea así... Cecilia tiene un humor también... Ustedes la conocen... O bueno... Yo la conozco un montón... Y ella no es una persona seria... Tiene un humor... Es muy divertida... Y es de decir esos comentarios... Y no creo que lo haya tomado con maldad... Tampoco dije que es un nombre interesante... Dije que... Tiene un nombre fachero... En una nota que me acuerdo que me habían preguntado... Pero no, no creo que... A mí, a mí me la dijo... Sí, a vos... De verdad me lo dijo... A ver, un minuto por favor... Porque tengo último momento... Claudia Medi... Que tenemos información... Primera persona... Cuénteme... Bueno, mirá... Les cuento... Acá tengo un audio... Que en este momento... Se lo estoy pasando a la producción... Mientras lo van preparando... Les cuento esto... Que además me lo escribió Nito... Con este tema voy a ir hasta fondo... Y hasta el final... Inclusive una demanda penal... Aparte de la civil... Digamos... Eso si quieren pónganlo como título... Porque la verdad que es un título... Voy por una demanda penal... Nunca lo escuché a Nito de su texto... Y civil... Ahí tenemos el audio... ¿Cómo lo hice? Nunca escuché hablar... De iniciar una acción penal... Bueno, lo tengo escrito acá... Civil y penal... Y acá me manda el audio... No es un montón... ¿Tenemos el audio? Sí, tenemos el audio... Lo podemos escuchar... Escucha a Di Giorgio... Descalce y atento... Ahí va... Porque sinceramente... Ahí se actúa ya con malicia... Y casi es... Con perversión y malicia... ¿Cómo van a inventar una cosa así? Sinceramente... Hay una campaña ya... Manifiesta en contra de mi persona... Y de mi... De mi propio honor... Como ser humano... Y sinceramente... No voy a tener ninguna contemplación... Le dije... Así que que vaya... Voy a ir hasta el fondo... Y ahora... Llego a Buenos Aires... Para iniciar una acción penal... También... Pedí información a la policía... De la ciudad de Mar del Plata... A ver si hubo alguna... Un llamado... Al administrador... Del... Del departamento... Al encargado... Que me llamó preocupado... Hoy... A decirme... De dónde sacaban eso... Y voy a ir hasta el fondo... Lamento mucho... Porque no me gusta... Es una pérdida de energía... Pero... Imagínate... ¿Qué pudo hacer... Claudia? Que sigan inventando cosas... Cuando... Es un... Un distanciamiento... Sin ninguna controversia... Es decir... No hay ninguna... Este... Controversia... Ni... 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 Es simplemente una cuestión de... De convivencia... Y de... Una discusión existencial... Hicieron toda una... Una novela... Este... Y yo acá en... En Punta del Este... Trabajando... ¿Eh? Bueno... Eh... Acá estamos en presencia... De una historia... Que es... La historia de dos orillas... ¿No? Porque todo lo que se relata... Tiene que ver con... Eh... Buenos Aires... Con Punta del Este... Todo el tiempo... Es eso... Una... Una... Permanente ambivalencia... De toda la... La historia... Cómo se va escribiendo... Claudia... No... Y además te cuento otra cosa... Eh... Hay otro audio... Que digo... Lo puedo contar... Donde... Él me dice a mí... Que en realidad... Lo que también lo hizo reaccionar un poco... Aparte de que ayer estalló... Cuando escuchó esta cuestión policial... Y que ha habido... No sé... De las denuncias... De que ha habido la policía... Que su hija Sabrina... Que vino de Francia especialmente... A traerle a la nieta... Para festejar el cumpleaños... Dice que... La misma Sabrina... La propia Sabrina... Lo tengo en el audio... Eh... Le dijo... Papá... ¿Cómo vas a permitir... Que estén diciendo esas cosas? Reaccioná... Por eso es que Nito... Toma la decisión... De hablar con el abogado... E iniciar la demanda penal... Y seguir... Bueno... La penal... Me parece extraño... Por eso Calumnias e Incurias... Ya no va por vía penal... Pero él aplica palabras técnicas... Que son real malicia... Y campaña de difamación... Que me parece que también hay que desgranarlos... Creo que Nito está muy enojado... Y tendrá sus razones... Además de también Dolido... Lo que pasa es que Nito... Cuando le hacemos un móvil... Una nota... Es un comediante... Que tiene que vender butacas... De un show de humor... Entonces tampoco él se va a permitir... Llorar en una nota... O decir... Estoy desconsolado... Porque estoy perdiendo... A la mujer de mi vida... O una de las mujeres de mi vida... Pero el necesito... Es que él no creía que la estaba perdiendo... O sea... Cuando yo hablé con él... Él me decía que fue algo inesperado... Porque digamos... De aquella discusión que los... Bueno, pero ahí te das cuenta... Lo mal que estaba él en la relación... Porque si él no se da cuenta... Que la mujer que tiene al lado... Está mal... Está descontenta... Está infeliz... Entonces evidentemente... Él veía otra realidad... No veía otra realidad... Él creyó que iba a tener una solución... Y que iban a poder arreglarlo... Cuando él volviera... Iban a hablar... O sea... Él... Por eso yo lo dije también de entrada... En su cabeza nunca entró la palabra divorcio... Él creía que iba a poder solucionar... Estas cuestiones con Cecilia... Y volver con Cecilia... A mí también parece muy importante... A ver... Disculpenme... De los hijos... Está descalzi en Punta del Este... Pidiendo paso... Gustavo... Te estamos escuchando y viendo... Las dos cosas... Él nunca... Nunca pensó que iba a ser tan profundo... Este tema... Y le digo más... Él creía que hasta podía jugar... De manera cantinflesca... Como nos dio la nota a nosotros... De que va... Viene... Cantinflesca... Esto que digo... Que no digo... Que estamos bien... Y además en la nota... En la nota anterior... Él me dice... Cecilia es todo lo que está bien... Y no fue lo que ocurrió anoche... Y estaba Belén presente... Ya no me dijo más que Cecilia es todo lo que está bien... De hecho tuvo un comentario... Que no lo voy a repetir... Un comentario que está en las antípodas... De que Cecilia con Cecilia es todo lo que está bien... Se entiende, ¿no? Se entiende perfecto, Gustavo... Un comentario que está en las antípodas... Pero, pero... Tengo otro último momento... Si te sorprendieron las palabras, Anito... Redoblamos la apuesta... Estas son peores... Claudia... Sí, Luisito... Acá está... Acá el audio... Que acabo de pasárselo a la producción... Para que escuche a Anito, ¿no? Digo, el fastidio que tiene... Por esta cuestión de que su hija... Lo hace reaccionar, ¿no? Sabrina... 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 Que está justamente como lo dije en Buenos Aires... Porque su hijita... O sea, la nieta de Anito... Cumplió años... Y bueno... Hay fotos, inclusive, de Anito... En su Instagram... Con la nieta jugando... Y todo eso... Pero bueno... Acá la palabra de Anito... Con respecto a lo que le dijo Sabrina... Hola, Claudia... Bueno, mira... No... Yo le pedí a mi abogado... Que con esa cuestión... Que me ha ofendido muchísimo... Con un invento tan grande... Imagínate que yo no fui a Mar del Plata... Me llamó recién el encargado... Y el administrador... Para decirme... De dónde sacaron eso... Le pedí al abogado... Que con eso vaya a fondo... Con eso no voy a tener... Ninguna contemplación... Ya lo he hecho otras veces... Y lamentablemente... Con eso vaya a fondo... Lamentablemente... Me duele decirlo... Pero es una barbaridad... Está mi hija... Está mi nieta... Me llamó hoy Sabrina... Para decirme... Papá... ¿Cómo dejas que digan... Una barbaridad como eso? Y sinceramente... Sinceramente con eso... Voy a ir hasta el fondo... Sin duda... Desde el punto de vista... Jurídico... Y por lo tanto... No va a hablar... Por supuesto... Muy bien... De matrimonial... Y se repetía la respuesta... Como repiqueteando... Varias veces de Nito... ¿No? Entonces... Digo... Aunque muchas veces no se diga... Cuando... Digamos... Se sobrevuela... La palabra tercero... Sin fidelidad... Y un montón... En este posteo... Sextilia... Guste o no guste... Está jugando... Está jugando con una palabra... O no... Está jugando... Y sobrevolando un tema... Que todo el mundo va para un lado... Y si vos no lo aclarás de una... Se va a seguir sobrevolando... Y van a ampliar... Van a redoblar... Porque no lo definís... Ni un lado ni el otro... Quiere definir la historia... Porque a lo mejor creen... Que la historia no está terminada... Y que a lo mejor es un berrinche... Un distanciamiento... Y no hay una crisis definitiva... No sé cómo lo ves vos, Belén... Bueno, sí... A mí eso... De verdad lo digo... Que me duele... Como decís vos... Que ella está nombrando... Terceros en discordia... Lo cual... No es mi lugar... Yo no soy ninguna tercera en discordia... Pero sí... Totalmente... Que ella no lo aclare... Que no hable... Genera dudas... ¿O no? Sí... Deja la puerta abierta... Digamos... Seguro... Si a vos hay algo que te mortifica... Que te duele... Que te incomoda... Que lo querés llevar a tribunales... Hay un lugar donde vos tenés que decir... No, muchacho... Toda esta historia es mentira... Esto es así... Esto es asá... Pero decirlo... Acá nadie aclara nada... Y seguimos pasando diciembre, enero... Ahora vamos camino... Ya a doblarle el codo a febrero... Y estamos a dos meses de seguir con el violín y con la historia... ¿Y qué meses nombraste Luis, no? Porque nombraste enero y febrero... Que son los meses de temporada... Una temporada que les sonríe... A contramano de lo que pasa en Argentina... Les va muy bien en esta temporada... De hecho... Han decidido extenderla en febrero... A mí la frase que me llega... Desde el entorno de Nito es... Esto fue armado por Cecilia para romper la temporada... No... Es decir, para arruinarle la temporada a Nito Artaza... ¿Vos la creés capaz de esto, Belén? No, yo no te puedo decir que ella hizo eso... No, 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 no creo que sea así... Lo que sí me genera mucha... Yo estoy asombrada de esto... De que se generen dudas... Se tiran frases, palabras, dichos... Contesta de una forma que... Que yo estoy acá sentada... Que hoy me dijeron... Si a ella le molesta que yo me siento a dar notas... Me sentía a dar... Belén... A usted le va fantástico... No dejo de escucharlo... Cada vez que hacemos un móvil con descalce... Nito baila... Baila... Vos... Estás contenta... Cheruti solo piensa que va a hacer con la guita... Que está recaudando ahora en el verano... Con su amor... A ver... A lo mejor Milone dijo... Perdón... Esto están disfrutando... Justamente en otro país están disfrutando... Y yo a lo mejor tengo que estar contando... Las monedas... Tengo que estar contando las entradas... A ver cómo me va... Y cómo les va bien... Haciendo móviles... Armando historias... Yo me voy a sumar... Pero lo que dice Belén es... Alimenta los rumores... Eso entendí... ¿No? Eso digo... Ella al no desmentir... Perdón... Y no puede ser que estés jugando... No puede ser que estés jugando... Cecilia... Que entró a jugar... Dije... Si a esto le va bien con esta... Con la poesía que publica... Que lo jugó yo también... Para mí era todo el tiempo una llamada de atención a Nito... Para ver cómo reaccionaba Nito... Y acá me parece que el envío de esta carta a documento... Ya quizás esperaba... Que Nito reaccionara de otra manera... Y Nito se siguió quedando en Punta del Este... O sea... Me está llamando Descalce... Y vos tratá de no llorar... Es todo lo que te digo... Bueno... Vamos con Descalce a Punta del Este... Lo que le quería decir... Es que... A mí me pareció una situación... Una relación... Una actitud... Le voy a decir... Para acotarlo... Muy poco empática... De Cecilia a la señora Di Giorgio... Porque para Belén... Era un gran crecimiento... Trabajar... Está prácticamente... Todo el espectáculo arriba del escenario... Compartiendo con dos capocómicos... Se luce... Baila... Imita... En un espectáculo donde cada uno se luce... Donde ella no es un decorado... Belén tiene una participación... Destacada... Y creo que eso... Es lo que le molesta a Milone... Porque si no... La felicitaría... Le diría... Mirá... Fuera de todo esto... Que sé que es una pavada... Lo de la tercera en discordia... Te felicito... Porque estás creciendo... Estás haciendo un éxito... Y el éxito también es tuyo... Gustavo... Yo no vi eso... Yo no lo escuché... Vuelvo a Belén... Vuelvo a Belén... Porque le quiero preguntar un dato... Que puede ser una cosa un poco... Burocrática... Para mí no lo es... En la jaula de las locas... Obra que vi... Y que estaba... Estupendo Nito... Estupendo la vi... Estupenda Cecilia... ¿Quién te hizo el casting? ¿Quién te eligió? ¿Cecilia o Nito? En realidad la primera reunión... La tuve con Nito... Pero fue una... Ah... No... Ah... Y claro... ¿Qué querés? La decisión la tomó Dito... Y esa que... Que era la que estaba ahí en la cabeza... Se quedó afuera... No... Eso no... No chicos... No, no, no... Tengo una reunión con él... De presentarnos en un café... Hablar... Para que... Para que me conozca y demás... Después de ahí... A la semana más o menos... Vinieron los dos a Mar del Plata... Fueron los dos a Mar del Plata... Y ahí tuvimos como una lectura de libreto... Y ahí como que se definían los personajes... Y ahí Cecilia... Que ella era la directora... De la jaula de las locas... Es donde decide... Decide darme el personaje de antes... Bueno, lo pensaba buenamente por esto, Belén... Vos sos un jodido, Luis... No, no, no... Vos lo pensabas... Vos, Belén, sos un jodido... Agusanado... Siempre vas a la llaga... Lo pensaba desde el punto de vista, Luis... Laboral... Si Cecilia en algún punto... Es quien la motiva... La propulsa... Cuando Belén le dice ahora en diciembre... Che, Cecilia, todo bien... Viajo los miércoles para el show de tango... Pero allá voy a ganar en dólares... Con la persona con la que vos estás en crisis... Digo... No todo el mundo lo tiene que tomar placenteramente... Te está yendo con el que iba a ser su ex... A cobrar... En dólares... En el Uruguay... Dejando el show de tango... Digo para entender ese malestar de Cecilia... De que vos te fuiste para el otro lado... Es un crecimiento profesional... Claro, sí... Era un crecimiento profesional... Yo el lugar que me están dando Nicio y Cheruti... En el escenario... Es increíble para mí... ¿Cómo no lo voy a aprovechar? No, no, no te juzgo... Eso no significa que no le joda a Cecilia... Bueno, pero perdóname, Luisito... Si ella quería seguir... Y Cecilia le echó... Ese detalle no nos olvidemos... Ella quería seguir con Cecilia... Sí, pero acá... A ver... Ella quería... Pero Inito... Hay que ver en el mano a mano con Cecilia Milone... Ganaba Cecilia de acá a Japón... Claro... No lo sé... No lo sé... No lo sé... A ver si Inito insistió... La quiero yo... La quiero... Mira, hay una frase que yo recuerdo de Cecilia... Que dice... Esto es algo más profundo que terceros... Sí... Claro... Eso me quedó grabadísimo... Ahora... Porque a lo mejor fue una interna de ellos dos como pareja... Y entonces en algún lugar le hizo cosquillas... El hecho dice... ¿Y por qué se quiere llevar a Belén? Pero ¿qué lugar te daba Cecilia arriba del escenario? Vos dijiste... Inito me da un lugar increíble... ¿Y Cecilia qué lugar te daba? No, con ella también... En el show de Master Tango también... Yo me destacaba y demás... Solamente estaba como bailarina... En el show de Ceci... Y en cambio de caso... Y como bailarina... Como actriz... Inito... Y como primera dama... Porque el pico que te das con Milei... En la parodia... Eras la primera dama... ¿O no? En el rol de Fatima, claro... Epa... Ojo, porque se me puso en el medio como de... ¿Viste cuando se separan tus papás... Y tenés que ir con uno o con otro? No, no es así... Yo siempre trabajé con los dos... Y trabajé mucho con Nito también... Volviste al concepto de mamá, ¿no? Sí, te iba a decir eso... ¿Vos lo ves más? No cayó bien lo de mamá... Eso que trascendió... Que le decías mamá a Cecilia... Mami... Yo no quise aclarar... Que... Ojo, yo no le decía mamá ni mami... Todas esas cosas que se me dicen... Yo no las llamaba así... Nunca... Si nos dijiste que sí la otra vez... Pero hay un posteo... Que era mi segunda madre... No, no... Pero cuando yo te pregunté la otra vez... Belén, si le decías... Mami... Acá me dijiste que sí... No... No, nunca le dije mami... ¿Cómo le voy a decir mami? El archivo... Busquemos el archivo... Pero... Perdón... No, además... Perdón... Hace dos días... Te lo pregunté... Hay un posteo tuyo... El día del cumpleaños de Cecilia... Que vos le decís... Feliz cumpleaños segunda mamá... Mamá... Claro... Es lo que estoy aclarando... Yo le decía que era como mi segunda mamá... Pero yo no la llamaba y decía... Mami... Sí, bueno... Pero después te ibas a la playa... Y llevabas a tu primera mamá... Y a la segunda mamá... La dejabas ahí en Buenos Aires... Acá llevé a mi mamá real... Que está acá conmigo... Es más... Dijiste... Belén, dijiste algo más... A ver, perdón... Perdón que llegó mamá... A ver, la podemos ver... A ver... ¿Se anima? Está, pero no está acá en la habitación... Yo estoy en la habitación del hotel... Bueno, preparala... Preparala porque la quiero ver... Belén, acá me están diciendo... Que siempre le dijiste a mami... Sí, a mí también... Y hay testigos... Y hay testigos... Yo también tengo testigos... Es más, dijiste algo más acá... Dijiste... Después le pedí disculpas a mis padres... Verdaderamente... A la mamá... Porque ellos nunca me decepcionaron... Ni me abandonaron... Exacto... Y yo te repregunté... ¿Cecilia te abandonó y te decepcionó? Dijiste... No, nada que ver... Hace una hora dijiste... Cecilia me decepcionó en otro programa... En intrusos... Es más... Y hasta me dijeron que te sentabas en la falda de Cecilia... Y hay testigos... No, no, no... Para que Descalzi está llamando... Son testigos que estaban ahí presentes... Belén, déjame escuchar a Descalzi... Porque este la tiene ahí bien fresquita... Dale, adelante Descalzi... Sí, sí, sí... Porque todo esto se disparó de una manera inusitada... Le voy a decir... Y a propósito de las acciones judiciales... Quiero decirle a la producción de la tarde... Que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver... Lo hablé con Nito y me dijo... No, 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 no... Pues yo dije... No, pero pará... Yo te hice la nota... Se publicó... Se emitió lo que vos dijiste... Este... Puede haber un poco de especulación... Pero siempre fue... Con respeto... Y nunca mentimos al aire... No, no, no... El problema no es contigo... El problema son... Con aquellos que han mentido... Que han difamado... Y me han perjudicado... Y ahora no solo estoy enojado en serio... Sino que ya no me interesa nada... A la edad que tengo... No se puede jugar... Con la trayectoria... Ni con el buen nombre... Ni con el honor... Porque haber dicho lo que dijeron al aire... Es una canallada... Todo eso pasó... Anoche... Muy bien... Bueno... ¿Le puedo hacer una pregunta tanguera? Poder ¿Permitís, Luis? Poder Digo, cuando le preguntan a Cecilia Milones... ¿Qué tango le dedicarías? Bueno, el UDE... Pero vos trabajaste en un show de tango... Yo me acuerdo de varios tangos... Desencuentro... Un amor de aquellos... De la gran María Graña... ¿Qué tango le pondrías vos... A esta historia que... En la que sos protagonista? Ay, no sé, chicos... No sé... No sé... Si estuve y bailé... Pero en este momento... Si te tengo que decir de ponerle un tango... Pero escuchaste 90... 90 minutos... Cada vez que bailabas... ¿Sabes cómo le ponías? ¿Sabes cómo le ponías? No... Porque yo no tengo nada que ver en este quilombo... Bueno... ¿Y por qué te bloqueó Milone, entonces? No, no me bloqueó... Anita, Anita, sí... No, no estoy bloqueada... No estoy bloqueada de WhatsApp... ¿Te contestó? ¿Vos le contestaste y ella respondió? Yo no le contesté el mensaje... Ah... ¿Por qué? Sinceramente... En ese momento... Cuando yo estaba hablando con ustedes... Y siempre dije la verdad... O sea, no tengo ninguna necesidad de mentir... Que me llegue ese mensaje... No sé... No me pareció necesario... Pero cambia el tenor... Yo le contesté que... Cuando me vine a punto... Cambia... Perdón la interrupción... Cambia el tenor de lo que estás diciendo... Porque dijiste... Un mensaje que me transmitió su dolor... Si sos una ex amiga... No importa que no seas amigo ahora... Le decís un abrazo grande... Te acompaño... Entiendo tu situación... El mensaje entonces tuvo otra fuerza... Para que vos ni siquiera lo respondieras... ¿Sabés qué pasa? Que yo... Antes de ese mensaje... Cuando arrancó enero más o menos... O antes de fin de año... Yo empecé como a sentir un montón de... Yo les conté... De palos... Hacia mí... Y a mí también me dolió eso... O sea, yo también estoy dolida con un montón de cosas... De no reconocimientos... Lo que dice Descalzi... De que a mí no se me felicite por estar acá... Creciendo artísticamente... También me convenía económicamente todo... ¿Palos de parte de Cecilia? ¿Palos de parte de Cecilia? Sí, de Cecilia... ¿Qué sé yo? He visto algún que otro video... Yo les conté... En el que ella agradece a todo el mundo... Hasta personas que... No han hecho mucho... Ni por el show... Ni por nada... Pero bueno... Y a mí no se me agradeció... O sea que evidentemente... Estaba celosa de vos... Estaba, ¿no? Si ahora ya no son pareja... No, no... Pero celos que... Del trabajo decís... ¿De qué? A lo mejor del contrato... No te olvides la diferencia de... Digamos, las distancias cambiarias... Que hay entre una moneda y la otra... ¿No? Entre Uruguay y Argentina... Mirá, yo no lo voy a decir por Cecilia... Sino en general... Yo creo que... De verdad, chicos... La estamos pasando tan bien... O sea, nos va tan bien en la función... Pero además de la función... Nosotros cómo la pasamos... Y cómo disfrutamos todo el día... Y eso quizás... Puede llegar a generar... Un poquito de bronquitis... En otras personas... De que la estén pasando tan bien... Pasando tan bien... Sí, o sea... ¿De qué manera la pasan bien? ¿Salen juntos? ¿Comparten tiempo fuera del escenario? Votos llegan acá... O sea, ¿qué es lo que les llega a Cecilia... Por ahí del vínculo que tienen? Repito... No hablo de Cecilia puntualmente... Pero digo toda la gente que nos ven... Subimos historias... Estamos siempre juntos... Cenamos... Vamos a la playa... Todos juntos... Hacemos la función... Termino la función... Y nos quedamos cenando... Y después hacemos... Ahora es muy loco Belén... Porque vos decís que en algún momento... Cecilia te había dicho... Que... Como que te esperaras lo peor de esta temporada... Como que Punta del Este quizás no era un destino tan... ¿Cómo decirlo? Fértil para la expectativa de un artista... ¿No? Y de repente te pasó todo lo contrario... ¿Es así? ¿Qué más te advirtió ella? Porque hablaste también del equipo... Habla de este desconocimiento... No sabe nada... No puede ser semejante barbaridad... Quizás... Y la verdad es que no... Me cuidan mucho chicos... Yo no voy a mentir en eso... No voy a mentir en nada... Estoy muy cuidada... Está hablando Gustavo Descalzi... No se te escuchó bien... No, le decía... Lo que decía es que... Cecilia habla desde el desconocimiento total... El que viene a trabajar aquí... A romperse el lomo... A hacer un espectáculo... A hacer una buena propuesta... A divertir a la gente... Le va bárbaro... Aquellos que vienen a chorear la guita... No les va a ir bien... Porque esta es una plaza muy difícil... Claro, pero agregale la diferencia cambiaria... Es decir... Lo que ganás en Uruguay... Tiene otra fortaleza... En cuanto a la cotización... Respecto al peso argentino... Está bien... Está bien... Pero ellos están haciendo un éxito acá... Igual acá... Le voy a decir más... Y esto puede ser... Esperen un poquito... Esperenme un poquito... Sí... Esos terminan acá... Y se van a hacer una gira por el sur... Una extensa gira por el sur... Que de hecho... La va a tomar en el día de su cumpleaños... Allá cerca de Bahía Blanca... En el sur... A la señorita Belén Francese... En Argentina... Perdón... A Belén 18... Perdón... Estoy en la Argentina... Perdón... 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 En la Argentina estoy hablando de una gira... Que van a hacer... Que son todos los días... 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25... Ah, bueno... Todos los días ya están programados... Ahora en febrero... No te equivoques... Y es posible que en algún día... Porque te puede llegar la carta documento de Nito... A vos también, eh... No, no, no... A nosotros no... Y es posible que se cruce... Si están hablando del tercero... Le enchufás una cuarta... Ya tenemos un quilombo... No, no, no... No, no... Estaba hablando de Belén Di Giorgio... Van a hacer una gira por toda la costa... Que lo confirme la señora Di Giorgio... Que además es posible que se crucen en algún lugar... Con la señora Cecilia Milón... Ah, eso es cierto... Belén está... Están preparados para ese cruce... No te lo puedo confirmar... Que vamos a hacer una gira por toda la costa... Es verdad... Eso sí... Ni bien nos vamos de acá... Arrancamos la gira... Y hasta les digo más... Que está hablando de volver a Uruguay... Ah... ¿Perdón? Sí... ¿A dónde? ¿A qué plaza? ¿A qué plaza? Que hablan cosas del verano también... Del verano que viene... O sea, estamos... A full... Pero, a ver... Uruguay tenés Punta del Este... Tenés Montevideo... ¿Qué puede ser? Paysandú... ¿Qué puede ser? Salto... Paysandú... Salto... Tacuarembó... Colonia... Puede haber... Hay una... Están armando una gira en el Uruguay... Les va a ir bárbaro... A ver... Les va a ir bárbaro... Descasi... Estás hablando hasta por los codos... Tengo un último momento... Diego, usted me lo trae... Dale... ¿Cómo no? Bueno... Belén no quiso mostrar el mensaje... No me digas que lo tenés... Lo tenés... Genio... Genio... A ver, pará... 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 Pará que pido permiso a producción... No lo puedo mostrar... No lo puedo mostrar... Verónica... No, porque además no lo puedo mostrar... Ojo, Diego... Ojo, Diego... Se puede poner... Es explosivo... Se puede decir lo que tiene... Me para en el grafo... ¿Estás segura? Hablaste con legales, ¿no? Mirá que Nito quiere penales... Solo le digo... Es explosivo... No es ofensivo... A ver... Es explosivo... Diego, usted debe saber... Contando lo que teóricamente... Habría dicho Milone... En su comunicación con Belén... ¿Lo puedo leer, Belén? Sí, claro... Ah... Muy bien... El mensaje no tiene respuesta... Belén no habla... Sí... Doble tilde azul... Como que lógicamente lo leyó... Dice Milone... Es muy triste... Es casi... Parece un poema... Es muy triste... Te quiero tanto... Puntos suspensivos... Si supieras... Más puntos suspensivos... Y un corazón blanco... Ese es el primer mensaje... Son tres... ¿Qué es un corazón blanco? Repito... Corazón de paz... De los icones... Es como el paz... Simboliza paz... Pero, Bárbara... ¿Por qué blanco y no violeta? Paz... Porque rojo... Rojo es pasión... Rojo es pasión... Violeta de mujer... ¿Y blanco qué? De paz... Angelical... Simboliza la paz... Transparencia... Ahora entiendo por qué... Lo del dolor es cierto... Mirá, no levanta la mirada, Belén... Ojo... Dale... Repito... Es muy triste... Punto... Sigue la línea abajo... Te quiero tanto... Bueno, y afecto... Puntos suspensivos... Si supieras... Puntos suspensivos... Y un corazón blanco... Otra vez blanco... Ese es el primer mensaje... Si supieras... ¿No? Sí, si supieras... Puntos suspensivos... Sí, pero si no le dices... ¿Qué va a saber? Bueno... Ahora le vamos a probar... Ahora le vamos a probar... Que ya sabe algo... Segundo mensaje... Y acá sí... Se arma... Le pega abajo del cinturón a Belén... Me creí... Me creí... Lo de ser tu otra mamá... Mientras el grafo... Ahí está... Qué rápido que es... Tercer mensaje... Sí... Chau, Belú... Chau... Chau, Belú... Perdón... Chau es definitivo... O chau hasta la próxima... Es como un mejillino chau, chau... Chau, final... Hasta acá llegamos... Le dije que no lo leyera... Hasta acá llegamos... Y si vos tenés una esperanza... Es adiós... ¿No? Claro... Hasta pronto... El chau es el punto final... El chau es como Yuya... Cuando te decía... Belginio chau, chau... Es que Belén pierde una amiga... Pero también pierde una posibilidad laboral... A ver, repetime... Repetime que lo quiero... Lo quiero de corrido... Es muy triste... Te quiero tanto... Si supieras... Puntos suspensivos... Y un corazón blanco... Me creí lo de ser tu otra mamá... Chau, Belú... Dato... Y ella no le respondió... Cecilia Milones... Sigue hablando crípticamente... Sigue hablando... En dialecto tanguero... Porque... Es todo tan triste... Viene de mi longa triste... Pero vos qué decís... Que estás promocionando el espectáculo... No, no... Habla en tango... Es el idioma... Conservo aquel cariño... Que tuve para ti... Quién sabe... Si supieras... Que nunca te he olvidado... Volviendo a tu pasado... Te acordarás de mí... Yo... Disculpame... Yo veo que a Belén... No le mueve un pelo... Es más... Se tomó un vaso de agua... Viste... No le dio ni cinco pelotas... Entonces nunca tuvo amor por Cecilia... Bueno... Yo te digo lo que estoy viendo... Ya alguien me pone esto... Yo llamo y digo... Te quiero... Pero está sorprendida... ¿Por qué? Pregunto yo... Está sorprendida porque no es ella... La que te pasó... La que filtra el mensaje... Ah... No, yo la veo al revés... Yo la veo incómoda... Me estás pidiendo algo... Escuchemos... Escuchemos... Belén... Di Giorgio... Dale... No, digo... ¿De dónde sale ese mensaje? ¿No? Qué loco... Porque yo no lo quise leer... Bueno... Pero bueno... Con respecto a lo que dicen los chicos... Recién escuchaba que alguien dijo... Si me mandan eso... Yo te voy a poner... Te quiero... Y todo... No, chicos... Yo siempre... Cuando yo quiero a alguien... Lo demuestro... Yo no escribo palabras... Yo mi amor lo demuestro... Y yo lo demostré siempre... Entonces que ella me ponga... Me creí lo de ser tu otra mamá... A mí me sorprende... Porque si realmente te crees que sos... O sea, ella se creyó ese lugar... ¿Por qué no estuvo conmigo en los momentos que yo necesité? Pero quizás ella... Porque está en el traje de acá... A punta del este... ¿Por qué no me felicita y está feliz por mí? Pero quizás en los momentos que vos la necesitaste... Ella también estaba pasando un momento delicado... Y también te necesitaba... Y ninguna de las dos tenía la culpa... Porque vos estabas pasando un momento complicado... Y ella también estaba pasando un momento complicado... ¿No lo pensás? Yo no la veo apesadumbrada... La veo suelta, fresca... También puede ser eso... Pero a lo que voy es... ¿Por qué los palos? ¿Por qué los videos? Agradecerle a todo el mundo... Menos a mí... Ya en un momento también quiero contar esto... Porque me genera mucha bronca... Cuando yo estaba en Buenos Aires... Se hizo una fecha del show... Que viajaron a no sé dónde... Y a mí no se me llevó tampoco... ¿Y cuándo fue esa fecha? No, en diciembre... Principio de diciembre creo... Yo estaba en Buenos Aires todavía... ¿Y vos ya le habías comunicado a Cecilia? Que me venía acá... ¿Que no ibas a ir a su espectáculo? No, no, no... Sí, se estaba hablando de que yo iba a viajar... Los miércoles a Buenos Aires... Pero sí confirmé que yo ya me venía para acá... Entonces, ¿quién tiene más dolor? O sea, ¿quién se manejó de eso? De otra manera... Yo siempre me manejé bien... Del entorno de Cecilia... Dicen que ella siempre te ayudó... De hecho, que te dio un montón de beneficios... Ella siempre me ayudó... Sí, yo no dije que nunca me ayudó... Yo no estoy hablando de eso... Yo estoy hablando puntual de este momento... En el último tramo... Pero bueno... Pero previo al escándalo, decís vos... Digamos, a que se supiera la separación... Evidentemente, algo ella sentía... Respecto a vos, digo... Juanito, al vínculo... Desconfiaba... No sé... ¿Qué tiene que decir ella? Yo te puedo decir desde mi lado lo que sucede... O al mandarme ese mensaje... Yo, la verdad, sí... Yo no tengo nada que ocultar... Yo no contesté... Ahora, ¿y después que pasó... Una hora, dos horas... Al otro día... ¿Tampoco te dio ganas de contestarle? Es que siento que si contesto... Tengo que escribirle un montón de cosas... Eso me pasa... ¿Y qué le tendrías que escribir, por ejemplo? ¿Sobre qué temas? Todas las situaciones que yo les estoy contando... Lo que pasa es que... Se me pone como de traidora... Y yo siempre... Ella, en otra ocasión también... Se nombró eso de no ponerme la camiseta del yo... Yo la camiseta siempre la tuve puesta... Dicho sea de paso... Las primeras funciones de Café La Humedad... Las hice yo sola como bailarina... Porque la otra pareja de tango no estaba... Estaban de viaje... Lo que pasa es que vos me hablás... Todo lo referido al trabajo... Y el reconocimiento en el trabajo... Que obviamente es importante... Y hace a tu profesión y a tu carrera... Pero también hay otra parte... Que tiene que ver con la relación... Entre dos mujeres... Dos amigas... Casi familia... Entonces... Vos me hablás todo el tiempo del trabajo... Y del reconocimiento del trabajo... Y me dejás como muy de lado... La otra parte quizás... Que es la que más les sensibiliza... Cecilia... Es la sensación... Que me da... Te siento más molesta... O angustiada... Por el tema laboral... Que por el otro lado... Es la sensación que me da... No, pero es fácil hablar... Cuanto a la relación de amistad... Cuando yo les cuento esto... De la situación que me pasó a mí... Y yo sentí que ella quizás no estuvo... No, no juzgándola... Porque como dicen ustedes... También está pasando por un momento complicado... Eso es relación de amistad... Y tampoco hago mucho hincapié en eso... Porque yo siento que siempre estuve... Siempre cumplí... Sí... Acá... En los momentos... Te necesito... Tenemos que pensar también... Que cuando una pareja entra en crisis... Los amigos también tienen que tomar por un bando o por el otro... Y digo... En este caso... ¿Vos creés que a Cecilia le puede haber llegado a molestar? Que vos... Más allá de cumplir profesionalmente con Nito... Tengas esta amistad... Y tengas esta relación con él... Que no es romántica... Pero sí... De una confianza... Que en algún punto la traicionó a ella... ¿Puede ir por ahí? No sé... La verdad... Puede ser... Yo lo que te puedo decir... Es que tengo la misma relación con Nito... Que tenía antes... O sea... Que cuando ellos estaban juntos... No cambió nada... Pero cambió la situación... Cambió la situación... Porque ellos están en crisis... Ella estaba en crisis justamente por una pelea con él... ¿A vos no se te ocurrió hablarle a ella y decir... Mirá... ¿Está todo bien? Cecilia, vamos a seguir siendo amigas... ¿Algo por el estilo? Sí... Es más... Yo esto lo hablé con ella un día... Ok... Yo me acuerdo que estábamos dosa... Haciendo una función... Y le dije... Ceci, vos sabés que yo a Nito los quiero un montón... Yo los quiero a los dos... Y ella me dijo que sí... Por supuesto... Es más... Había en ese momento... Estaba una amiga de ella... Que no... Que ella... O sea... Esta otra chica... Es amiga de Cecilia... Y como que ella dice... No... Si pasa algo con Nito... Yo con Nito no quiero tener nada que ver... Y yo dije que no... Que yo al contrario... Yo a los dos los quiero... Y no voy a dejar de hablar... Bueno... Pero ahí hay una lección Belén... Y está perfecto... Y es humano... Como dice Dani... Más allá de lo comercial... Lo empresarial... Lo profesional... Hay una lección... Acabás de decir... Tenía situaciones de bronca... Me da bronca... Que Cecilia no haya reconocido todo lo que hice por ella... Que le bailé sola en Café La Humedad... Tenía cosas para decirle... Y no se las dije... Y de alguna manera... Con Nito... Más allá del escenario... Ir a la playa... Habla de un contexto social... Claro... Hay una toma de posición también tuya... Y no es criticable... Digo... Claro... No te estoy haciendo un juicio de valor... Es una toma de posición... Sí... Y qué sé... En este momento estoy compartiendo con él... Estoy trabajando... Estamos trabajando juntos... Y... Pero sí creo que quede en claro eso... Que no es que yo con Nito... No tenía este tipo de relación... Siempre la tuve... Claro... Como de teatro... De verdad lo digo... No es por defenderla a Belén ni a Nito... Es muy común... Que se arman grupos... Y todos vamos juntos... O a comer... O vamos todos juntos... A un boliche... Está bien... Pero hay momentos y momentos... Claudia... Yo entiendo que es normal... Pero digo... Pero digo... Perdóname... Sí... Es normal... Si no tenés nada que ver... Y no tenés la cola sucia... Por decirlo de alguna forma... Digo... ¿Cuál es el problema? Está bien... Pero acá estamos hablando de una amiga... También de Cecilia... Entonces... No era el momento indicado... Bueno... La explicación que le dio Cecilia... Es que no se sentía cómoda... Porque tenía miedo que no llegara a la fusión... Pero qué sé yo... Bueno... A ver... Pero... Amiga de ella... Yo lo que estoy haciendo... Lo hice siempre... Y ella lo sabe... No es que estoy haciendo algo fuera de lugar... Y que no hice nunca... Siempre fui a la playa con Nito... Siempre fuimos a cenar todos juntos... Con ella también... Entonces... No es que a ella le puede llegar a llamar la atención... Que ahora... No... Ella sabe que tiene una relación con Nito... Así desde hace años... Y con ella también... Muy bien... Dos datitos... Dos datitos para... A ver... De buena fuente... Me dice que siempre... Cecilia le dio acceso... A todas las marcas... A Belén... A su propia marca de comida... Pasajes... Maquillaje... Todo lo que es canja de ropa... Y que incluso en un espectáculo de Funes... Me dice... En un infantil... Donde hubo varios problemas... Y despidieron gente... Cecilia puso a la cara... Y la salvó a Belén... A Belén... Bueno... A ver... Gustavo... Gustavo... Estamos casi cerrando... Contame lo que tenés que agregar... Con respecto a esto... Sí... Cierro... Cierro esto... Porque para un artista... No hay nada más importante... Que su profesión... Y creo que una palabra de aliento... De parte de Cecilia... Hubiese resuelto todo... Lo que yo veo en Belén... No es un tema de que... Si la gente discute... O pelea si es la tercera o no... Sino que... No hay un reconocimiento... A este brutal... Y fenomenal crecimiento... Que está teniendo como artista... Yo lo veo todos los días... Desde que empezó... Hasta la función de anoche... Y el crecimiento que ha tenido Belén... En el escenario... Equiparándose... Subiendo a la categoría... De estos monstruos del escenario... Es por ahí mis amigos... Esto puso... La situación... En rojo... No voy a decir más... Porque lo otro que tengo para decir... No llega a carta documento... La dejo acá... La dejo acá... La dejo acá... Si andás por Punta del Este... Este fin de semana... Este fin de semana... Se está negociando... El Martín Fierro de los shopping... En Punta del Este... Está el señor Gustavo... Gallo... Que tiene una cadena de peluquerías... La de... Gallito... Que está negociando la posibilidad... De entregar... El año que viene... Un premio que tiene que ver... Con todos los shopping... Que hay en Punta del Este... Así que este fin de semana... Ah, me encanta... Gracias Gustavo... Me encanta... Gracias Gustavo... Te mando un abrazo... Buen fin de día... Hasta luego... Chao, chao... Este bueno... No me mostraste... No me presentaste a la primera mamá... Hasta ahora... La verdadera... Con la segunda... Pero bueno... La próxima... Tenéla ahí a tiro... Te mando un beso grande... Gracias... Ya los conoces... Con el rojo... Los eliminas en una sola aplicación... Y como actúa física... Y no químicamente... Es 100% seguro... Y podés utilizarlo... Tantas veces como quieras... Con el azul... Los piojos ni se acercan... Una sola aplicación... Diario evita el contagio... Y además no daña el pelo... Como siempre... Encontra la zona libre... En todas las farmacias de Uruguay... Este consejo te puedo dar fe yo... Porque yo lo aplico... Por la noche... Se te acalabran los pies... O las piernas... Bueno... Llegó la Argentina... Arthrostop Calambres... El 70% de los adultos mayores de 50... Siente calambres nocturnos... De piernas, pantorrillas... Y también o pies... Así es Luisito... Estos espasmos musculares... Se deben a la insuficiente ingesta... De ciertos minerales y vitaminas... Arthrostop Calambres... Con extracto natural de banana... Magnesio, calcio, potasio... Y vitamina E... Te brinda diariamente... El complemento que necesitas... Se prepara como un rico jugu... Hoy vienen sobrecitos de bolsillo... Que podés comprar de a uno... Para tus calambres... Arthrostop Calambres... El rojo... Y para los que no pueden ingerir azúcar... Arthrostop Calambres... Y en azúcar... El verde... Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos... De venta en farmacias... No sé si nos va a dar el brama hoy... Si no la semana que viene... Porque fue un juicio... Hasta el hueso... Con todo... Con una denuncia... Hay una resolución... Y la sentencia es la menos esperada... Esto tiene que ver con una... Primera figura del bailando... Y un distinguido abogado... Está el ministro de justicia... Metido en la historia... A través del estudio que representa... ¿Te cuesta dormirte? Bueno... Te digo a vos... Te despertás de noche... O desvelás muy seguido... Bueno... Para dormir bien... Por fin llegó a la Argentina... Dormirte... Dormirte es el único medicamento... En sobrecitos... En forma de té caliente... Con una formulación exclusiva... Que actúa rápidamente... Como un poderoso facilitador del sueño... Dormirte no produce acostumbramiento... Tiene sabor agradable... Y bien en prácticos sobrecitos individuales... Para comprarlos cada vez que lo necesitas... Antes de acostarte... Un tecito de dormirte... Dormirte... De verdad... Solo cuesta 500 pesos... Colecciones La Nación presenta... Elizabeth Benavent... La autora española del momento... Nos comparte historias frescas... Modernas y divertidas... En cada una de sus páginas... Primera entrega... En los zapatos de Valeria... A solo 7.999 pesos... Búscalo en tu kiosco... Cuando decimos Canon... Los argentinos responden... Mi colchón... Porque saben que hoy... Como siempre... Los vamos a seguir acompañando... Con la mejor calidad... Y los mejores precios... Canon... El colchón de los argentinos... Si Canon... 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 Es... Mi colchón... Casan Crema acompaña a todos los desayunadores... Al que se está desayunando... Que es su mejor amigo... Es un traidor... Y a los que se están desayunando... Todo lo que se puede hacer... Con la cremosidad de Casan Crema... Para arrancar el día... Casan Crema... Indiscutiblemente... El queso crema de tus desayunos... Y vos... ¿Ya te desayunaste... Que hay un nuevo Casan Crema... Reducido en la altosa? El sabor puro y fresco... Del agua mineral Villavicencio... Y el punto justo... De sus delicadas burbujas... Crean una experiencia... Inigualable... Villavicencio con gas... Rica por naturaleza... Un día abristo... Cuenta digital... Senco Pay... Y al toque... Ya aprovechá sus beneficios... De viernes a domingo... 40% de descuento en indumentaria... La cuenta digital de Senco Sud... Tiene algo para todos... Abrí tu cuenta en la app de tarjetas Senco Sud... Y descubrí lo que tiene para vos... Este sábado... Ya se escuchan los tambores... Corrientes es carnaval... Y llega a América... Viví el carnaval de corrientes... Desde adentro... Con Lourdes Sánchez... Una noche con las grandes comparsas... Y los más impactantes vestuarios... En un festejo inolvidable... La pasión carnavalera te está esperando... Corrientes es carnaval... Este sábado a las 22.30... Solo en América... Dale un plus a tus días... Sumales... Vitamin Whey... La línea de suplementos nutricionales... Ideales para complementar tu dieta... Y tus rutinas... Elegí verte bien... Elegí sentirte bien... Vitamin Whey... Un estilo de vida saludable... No Pusit presenta... El primer producto creado con inteligencia maternal... Tiene que ser algo que actúe rápido... Porque no se quedan quietos... Que sea efectivo... No quiero verles ni un piojo ni un aliendre... Casi instantáneamente... Que sea fácil de usar... Porque ya... No tengo paciencia... Presentamos No Pusit Touch... Su exclusivo aplicador en aerosol... Con tecnología antiadherente de liendres... Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto... Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch... Terminaste en una fiesta sin saber cómo... Puede que necesites un alical... Ganaste un desafío... Puede que necesites un alical... ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un alical... Tenés que trabajar y no puede parecer que... Terminaste en una fiesta sin saber cómo... Ganaste un desafío... ¿Brindaste con famosos? Claramente... Necesitas un alical... Un potente analgésico más un antiácido... Alical... Nos vemos mañana... Hay postas que se comparten... Como la frescura más rica de la nueva Levite Mandarina... Para los que les gusta la mandarina... Y para los que no también... Levite... Frescura posta... Acidez desesperante... Un laberinto sin salida... Que no te permite disfrutar... Pero hoy... Puede ser tu día de suerte... Perdón... ¿Por acá se sale el acidez? Para salir solo necesitas un Asiatop cada mañana... Eso te garantiza cero acidez por 24 horas... ¿Así de simple? Sí... Son dos mil pesos... ¡Que disfrutes de tu bienestar! Recuperá tu vida con Asiatop... Hola increíble con el nuevo Axe Black Remix... Con notas de visa... ¿Ya probaste los nuevos bebibles de la Serenísima Libre de Sellos? Con menos azúcares y el sabor de siempre... Son muy ricos, nutritivos y fáciles de tomar... Porque están hechos con nuestra mejor leche fresca reducida en lactosa... Disfrutalos cuando y donde quieras... Donde haya un tirón... Donde haya una torcedura... O donde haya un dolor... Ahí voy a estar yo... Para darte Vengue... Y decirte... Epa... Quedaste dura como caballo de monumento... Toma... Vengue... El antiinflamatorio con dos poderosos activos... Que alivia los dolores de antes y después de la actividad física... Vengue desinflamante... Imparable contra el dolor... Conseguilo también en su nuevo pack de 220... Para los... Imparables... Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas... Mirá que primero va el agua... Pero no venimos preparados para cumplirlas... Nos dicen... Ay disfruta más de la naturaleza... Cortá y disfrútala a tu manera... Anotate en cerámica y desconectá... Si cortás y conectás con otros... Cuando cortás lo que te hace bien... Depende de vos... No venimos preparados... Preparemos lo que nos hace bien... Clyde... Su video en la favela brasilera... Lo vieron dos millones de personas en solo tres días... Y en el amor... Es reina y señora... Wanda Nara... La gran diva argentina... La otra historia de la mujer más brillante de la farándula... Inteligente, millonaria... Y con objetivos claros... Amar... Triunfar... Y facturar... Secretos verdaderos... Este sábado a las 20... En vivo... Solo en América... ¿Recién te despertás? Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off... De lunes a jueves de 7 a 10 de la mañana... Lo bueno es que hay Didi... Tu nivel de inglés es muy poquito... O recontra, mil poquitos... Aprende ahora... Porque yo tomo licor... Yo tomo cerveza... Y me gustan las chicas... La familia me divierte... Y me excita... ¡Banamá! Información importante sobre la caspa... Muchos piensan que mientras la caspa no se note... Está bajo control... Si la caspa va y viene... Es síntoma de que el hongo sigue ahí... Alivia la irritación... Picazón y descamación con Triatop... El shampoo formulado con Ketoconazol... Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa... Abrí los ojos... No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza... Triatop... El especialista en caspa... Celebro que nos sigamos eligiendo... A pesar de los momentos duros... Uff... ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero... Caminaba y las rodillas le hacían... Se tira la cama y se queda duro de la cintura... Y todo por la artrosis... Ahí fue cuando empecé a tomar Ifiltrex... Que no hace que los huesos se choquen unos con otros... Gracias a la curcumina... Ahora tenemos las articulaciones así... Como acolchonaditas... ¿Ves? Y volviste a hacer el salto del tigre... Con Ifiltrex... Volve a moverte... El otro día... Buceando en la góndola de yogures... Encontré un yogurísimo... Y me voló la cabeza... Con una cremosidad única... Y con probióticos... Perfecto para mí... Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos... En su receta tradicional de más de 30 años... Perfecto para los amantes del yogur... Yogurísimo... La perfección hecha yogur... Soy Sofie Jujuy... Y alguna vez tuve una infección vaginal... Como vos... Y como vos... Sentí picazón... Ardor... Le consulté a mi ginecóloga... Y me recomendó Lomecan... Lomecan ve un día óvulo... Te lo pones antes de dormir... Y listo... Actúa de la noche a la mañana... Aliviando el ardor, la picazón... Y cambios en el flujo... ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día... Para las chicas que van de frente... ¿Se quedan vaginal? Abrite a un nuevo mundo... Gel lubricante hidratante Evagina... Único con ácido hialurónico... L-arginina y aloe vera... Como es hidratante... Calma la picazón y la tirantez... Como es lubricante... Aumenta la sensibilidad... Y el placer sexual... Además... Ayuda a colocarte la evacopa... Hacelo parte de tu rutina... Gel lubricante hidratante Evagina... ¿Sabés por qué las chicas... Lomecan ve un día... Se llama así... Para mí... Porque es como una terapia... Como una terapia delicada... Para tu zona íntima... Como una terapia que te mantienes fresca... Para usar todos los días... Se llama B-Therapy... Porque su fórmula... Con extracto de té blanco... Y ácido láctico... Mantiene en equilibrio... El pH natural... Está ginecológicamente probada... Es bueno Lomecan B-Therapy... Va con vos... Lomecan... Para las chicas que van de frente... Europa sufrió el verano más caluroso de su historia... Las temperaturas superaron los 46 grados centígrados... Este verano en nuestro hemisferio... Hemos sufrido temporales extremos... Y podríamos atravesar olas de calor sin precedentes... Durante los próximos meses... Estemos alerta... Seamos conscientes... Cuida la energía... Sumate al consumo eficiente... B-Play... Casino online... 100% argentino... Retirá tu premio en 24 horas... Chate en vivo 24-7... Torneos exclusivos... Encendé la pasión con B-Play... Bueno, Berisur... Nos anticipamos al robo... Actuamos de inmediato... Y si es necesario... Activamos CeroVision... Disfruten de sus vacaciones... Nosotros siempre estamos para protegerlos... Berisur Alarmas... Llama al 0800-222-4014... Personas que protegen personas... Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua... Tira agua hirviendo en desagües y rejillas... Y colocamos quiteros... Juntos podemos prevenir el dengue... Más información en buenosaires.gov.ar... Barra Dengue... Buenos Aires Ciudad... Celebro que nos sigamos eligiendo... A pesar de los momentos duros... Uff... ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero... Caminaba y las rodillas le hacían... Se tira la cama y se queda duro de la cintura... Y todo por la artrosis... Ahí fue cuando empecé a tomar Ifiltrex... Que no hace que los huesos se choquen unos con otros... Gracias a la curcumis... Ahora tenemos las articulaciones así... Como acolchonaditas... Y volviste a hacer el salto del tigre... Con Ifiltrex volvemos a verte... Una palabra... Periodismo... Dos palabras... América Noticias... Información en la que podés confiar... América Noticias... Con Rolando Graña y Soledad Alargui... Hoy a las 18 por América... Ustedes no tienen noción de lo que han sido los celulares... Y los teléfonos de la producción y de este programa... Llamada, llamada, llamada... Abogados... Gente enojada... Artistas puteando... Familiares de los artistas... Más datos... Más historias... Pero el tema... Nito Artaza... Cecilia... Milone... Por hoy lo vamos a dar por concluido... Salvo algún último momento... Vamos a seguir la semana que viene... Vamos a seguir el próximo lunes... Porque... A ver... A la tarde no para... A la tarde... A pesar de que... Vio que se apreta el pomo que es carnaval... No, nosotros no apretamos el pomo... Nosotros lo que hacemos es televisión... Y vamos a seguir en el horario habitual... ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que vos necesitas justamente para vos mismo... Pero además para también tu pelo... Como siempre la vas a encontrar exclusivamente en Farmacias... Farmacolor tradicional... Formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo... Con melanina y proteínas de la seda... Farmacolor Ripear Gol 24K... Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas... Con oro, argán, queratina y aloe... Y si preferís coloraciones en amoníaco... Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta... A vos te digo... ¿Vos sentís que tus uñas están más gruesas que lo de costumbre? ¿O de otro color? Bueno... Probablemente tengas hongos en las uñas... ¿Eh? Para resolverlo... Y de los creadores de Zona Libre... Llegó a la Argentina... Uña Libre de Hongos... Una revolucionaria formulación con urea al máximo del 40%... Que actúa físicamente ablandando las uñas... Permitiendo que el bifonasol penetre más rápido y profundamente... Y extermine químicamente los hongos una vez que los alcanza... Uña Libre de Hongos es el único tratamiento que contiene... Dos principios activos complementarios y de diferente acción... Uno de los cuales actúa físicamente... Para permitir que el otro lo haga químicamente... La combinación de ambos efectos... Es lo que hace implacable al sistema... Uña Libre de Hongos... Implacable y eficaz... Es impresionante lo que busca a Karina Mazoco... ¿No? Con los auspicios, con los consejos, los PNT... Impresionante... Cada vez creo que vamos a hacer solo un programa de auspiciantes... ¿Eh? Bueno, Zona Libre de Liendes y también de Piojos... Especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil... Así es, Luisito, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas... Que en una sola aplicación impida respirar a Piojos y Liendes... Eliminándolos naturalmente más rápido... Zona Libre de venta en farmacias... Una novedad mundial para Piojos y Liendes... Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos... Incluso a los Piojos súper resistentes... No daña el cabello ni se absorbe... Puede utilizarse repetidamente sin riesgo... Acordate, la loción y loción más repelente... Zona Libre es no tóxico seguro y 100% efectivo... Muy bien, nos vamos a ir a Villa Carlos Paz, ¿eh? Porque ahí está Ivana, nuestra compañera, Ivana Martín... Que está con Mariela Sánchez... ¿Quién es Mariela Sánchez? Mariela Sánchez es la novia de Cristian Castro... Y le damos el paso a nuestra compañera para que haga la presentación... Y nos ponga en situación... Los vemos sonrientes, los vemos juntitos... Hay contacto de manito, veo ahí que hay mucha manito... Mucho dedo entrecruzado... Contame Ivana ¡Bravo! Así es Luis, estoy súper feliz... Logramos esta nota después de un mes de gestiones... Gracias a esta bella de Mariela... Porque fue así, fue nuestra embajadora... Lo único que te voy a decir antes de dejarte con ellos... Es que es la primera vez que hablan juntos... Y van a hablar de su amor... Y que está confirmado que Cristian se queda a vivir con ella en Costa Azul... ¡No! Estaba escrito su destino... Este amor es azul como el mar azul... Y se quedan en Costa Azul... Y el azul tiene que ver con la vida... Bueno, ante todo... Bueno, ante todo... ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Mariela? Felicitaciones, ante todo los veo muy felices, muy juntitos... ¿Qué decís Mariela? ¿Qué decís vos? ¿Cómo estás Luis? Bien, bien... Ante todo contento de verlos como los veo, ¿no? Los veo con otra amplitud de sonrisa... Más tranquilos, más cerquitas... Más enamorados... Siempre estuvimos así cerca, ¿eh? No, pero muchas veces en notas a lo mejor el hecho de la falta de gimnasia de parte tuya... Cristian tiene horas de vuelo en lo que es la comunicación... Voy a seguir igual... Voy a seguir igual... Porque... A ver, cuando hablamos la otra vez en Secretos Verdaderos, te vi muy tensa en ese momento... Ahora te veo más relajada... Se ve que has logrado cierta experiencia... No, te cuento porque me criticaron... No, criticaron mucho la nota... Pero en ese momento, cuando te dimos la nota, yo estaba enferma, estaba con otitis... No podía hablar, no podía tragar, estaba mal... Bueno, y era un momento donde Toto a lo mejor era como una piedra en el zapato... Y veo que ahora de a poquito, Cristian se ha sumado, digamos, a su cariño, a su corazón... Che, ahí está Toto, che... ¿Qué te pasa, Luis? Ahí está Toto... Si es muy grande, prefiero no verlo... Mide dos metros Toto, así que... Bueno, cuéntenme... ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo es el proyecto inmediato? Si hay un proyecto de pareja inmediato y a futuro... ¿Cómo la van trayendo? Porque los veo cada vez más pegaditos, muy bien... Sí, estamos conviviendo hace un mes... ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué proyecto? ¿Que estamos conviviendo los dos hace un mes? No, 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 pero ante todo lo felicito, pero esto es una noticia... Ya hay convivencia... ¿Y cómo va esa convivencia? ¿Cómo se llevan en ese día a día? Se quedó a vivir en mi casa directamente... Ah, se instaló, se instaló, se instaló... Vino, contrató una persona para que le hagan el vestidor y ya está... Pero pará, ¿no era que te había alquilado una casa a vos y vos se la habías alquilado a él porque trabajaste...? Pero ese era el entre, el entre, Bremer, el entre para entrar a la casa... Bueno, vamos a la convivencia. ¿En qué es fácil Cristian para convivir y en qué tiene alguna maña como cualquier persona convencional de más de 40 años? No, no tiene mañas. No, es muy tranquilo, él vive en su mundo. Es otro Cristian. En realidad yo conocí a otro Cristian y después me han criticado por no conocer los temas, no era fanática de él, entonces lo conocí desde otro lugar. Pero es ordenado, cocina, va a hacer las compras. Contanos un poco cómo es ese día a día. No, un niño. Yo hago todo. Vamos a darle un centro a Cristian. Yo cocino, yo hago las compras. ¿En qué es sencilla Mariela para convivir? Pero él es muy cariñoso. ¿Y en qué necesita Mariela un poco más de comprensión, de escucha, de estar atento? A Cristian le pregunto. Cristian, ¿en qué es sencilla Mariela para convivir y en qué necesita que vos prestes un poco más de atención? Solamente me pide que me levante más temprano y que... Bueno, un imposible casi, ¿no? Y que camine, quiere... Quiere que camine, quiere que baje la panza. ¡Tres minutos! Estaba... Estaba caminando para bajar la panza. ¿Pero qué te hace asomir? Y estoy levantándome más temprano. ¿Y a qué hora te levantás? Y me estaba levantando a la... Hoy se levantó a las nueve. Se está levantando. Yo cuando lo conocí se levantaba a la una, tres de la otra. Y ahora se levanta a las nueve. Ah, bueno, bastante bien. Ah, muy bien. Bien. ¿Y cuántos kilómetros estás metiendo por día de caminata, Cristian? Estamos metiendo de ocho a diez kilómetros. ¡Ah, muy bien! ¡Epa! Muy bien. ¡Epa! ¿Y las comidas acompañan ese ejercicio o compensan? No, las comidas... Sí, come... La verdad que está comiendo menos y come sano. Estoy comiendo menos. ¿Cómo sano? ¿Cómo sano? Sí, cómo sano. Le hago una sopa de tomates que a él le gusta, que me hizo buscarla para ver cómo se hacía la sopa. Así que le hago esa sopa y después mucha fruta, toma muchísima agua. No, está comiendo menos y come sano. Cristian, yo quiero saber, digamos, en tu vida, en el día a día, antes de conocer a Mariela, cómo era, porque ya sabemos que te levantabas entre las una, las dos y las tres de la tarde. O sea, que empezaba un poquito tarde tu día, pero ¿cómo era antes de conocer a Mariela? ¿Cómo eras vos? ¡Ah, carajo! Yo hacía la vida como Gustavo Cerati. Me levantaba a las tres de la tarde, no sé. La verdad que comía cualquier cosa, una tostadita. Estaba muy descuidado, muy desordenado y gracias a acá, a la moder, estoy aplacando. Y contame, Cristian, en algún momento, ¿están planificando, imaginando, conversando una presentación de Mariela con Verónica Castro, con tu madre? Esta, esta es la mejor sorpresa. Me las llevo, me las llevo a Las Vegas a las dos, Luis. ¡Ah! ¡Ay, qué planado! Ya tengo todo, ya tengo todo. ¿Cuándo van? Igual ahora la vemos. A Verónica. El lunes la veo a mi suegra. ¡Ay, qué emoción! ¿La vas a conocer personalmente, Mariela, o ya la conoces? Nos hacemos videollamada todos los días, pero ahora llegamos el lunes a México y nos está esperando. Pero para, todos los días hacen videollamada, ¿y de qué hablan? Tanto tienen para mí. Y de Cristian, ¿de qué vas a hablar? Cuida al nene, no se le contiene. Dale de comer bien al nene. No, bueno, me cuentan. Somos, somos personas normales. Hablamos de, de la vida diaria nuestra, lo que hacemos, lo que no hacemos. Ahora debo llevarle dos perros. Mariela, ¿sabés qué pasa? Vos, digamos, nosotros somos personas normales, pero la señora Verónica Castro es una estrella. Entonces, vos ahora tenés de suegra a una de las personalidades más importantes de México. Claro, pero bueno, nosotros estamos haciendo una vida muy normal y nos estamos conociendo. Y en esto de conocernos a la distancia, no queda otra que hacerlo por videollamada. Claro, a ver. Cristian, perdón, ¿sabés qué quiero saber? Sí. Porque cuando uno está enamorado, siempre... Cristian quiere agregar algo, acá me parece, de los perros. ¿Qué hago, le pregunto? No, quería preguntar a Cristian, digo, cuando uno está enamorado, siempre está más inspirado. ¿Le estás ya escribiendo una canción a Mariela? Eso es justo lo que quería comentar. Ah, afa. Que ya le estoy escribiendo su primera canción. Le voy a escribir todo un álbum porque se lo merece. Pero la primera canción, ahí vamos. Tiene título. Ya están los acordes. Yo ya, sin querer, si te falta el título, la sopa de tomate sería el título. Tal cual. A ver. Ayer me dijo un mensajero que lloverá y caerás del cielo. Que por fin me llegará, aquella flecha de mi anhelo. ¡Muy bien! ¡Uy, se murió de amor! Mirá, mirá, mirá. Bueno, ¿qué nos podés contar de Las Vegas? Porque si dice que está preparando algo, sorpresa, algo, o sea, ya sé que te tenés al lado de tu enamorada y no podés adelantarnos mucho, pero sí por ahí algún detalle. Se llama La Flecha de mi anhelo, la canción, ojo. La Flecha de mi anhelo. Y bueno, le vamos a hacer que jueguen juntas. Quiero que jueguen juntas poca. A poca. Y conmigo. Otra de las sorpresas es que vamos a ver a Madonna. ¡Ah! ¡Muy bien! Madonna es... ¡Qué viajecito! Es amiga mía. Mira, sí, es amiga mía, aunque a ustedes no lo crean. ¡No, lo creemos! Es amiga mía. Hablaron hace poco con Madonna. Las cuenta todas. ¿Hablaste, Cristian, con Madonna? ¿Cuándo fue la última vez? Nos invitó a su show en Las Vegas. Mirá, muy bien. Nos invitó a su show en Las Vegas. Cuénteme una cosa. Es una de las sorpresas de Las Vegas. No, no, no te quiero cortar. Decime. Redondea vos, Cristian. No, no, que nada, que vamos a estar también organizando una borrachera. Me quiero poner borracho. Muy bien. ¡Qué bien! Así mucho no. Muy bien. Lo hago, ¿viste? Con alegría. ¿Te puede casar? Borrachera de alegría. En Las Vegas hay... ¡Ay! Bueno, como Carmen Barbieri. Carmen Barbieri, en este caso, nuestra de ceremonia. ¿Dónde estás planeando, Cristian? Luis, me voy a permitir preguntarle esto. ¿Dónde estás planeando, Cristian? Porque sé que lo está planeando el compromiso. Ah, bueno. Este 14 de febrero... ¡Ay, qué romántico! Voy a tratar de llegar... Voy a tratar de llegar bien a México y con Vero, organizar algo para Mariela. ¿Pero con Vero vas a organizar? Que esté presente. Y quizá... Sí, nos está organizando Vero. ¿Te está organizando Verónica? ¿Compromiso? No, el compromiso no, para pasar el día de los enamorados. ¿Pero un evento? Por supuesto que sí. Sí, ella está organizando todo y está organizado... Bueno, yo quería ir a la Virgen de Guadalupe, así que... ¡Ay, qué lindo! También está organizando para acompañarnos. ¿Viajan con tu hijo también? ¿Viajan con Toto? ¿O tu hijo Mariela se queda acá? No, no. No, se queda acá. Van de mileros. Toto tiene 20 años. Van de mileros. Pero, a ver... Ah, sí, no, nos vamos. Quiero saber una cosa, porque acá se dijeron muchas cosas. Quiero saber cuál es la verdad. Se comentó en un momento que Cristian no iba a participar del cumpleaños de Susana Jiménez. Después apareció Cristian. La versión es que él llevó un regalo, que eran dos perritos, y que en el medio hubo un cambio de mascotas, y los perritos se los termina llevando otra persona. ¿Cuándo? ¿Cuál es la verdad? ¿Es cierto que el regalo fueron dos perritos? ¿Y los perritos qué destino tuvieron? ¿Se los quedó Susana o fueron para otro hogar? Si contesto yo, voy a contestar mal. Así que mejor que conteste mal. No le gustó nada esto a Cristian. Le tienen cortito, ¿eh? No, la realidad es que Cristian tuvo la idea de regalarle un perro, y cuando nos empezaron a mostrar los perritos, bueno, vimos un par de perros, y Cristian se quiso quedar con un perro para nosotros. Esa es la realidad, no eran dos perros, era uno, aparte de regalarle su show para el cumpleaños, le obsequiamos el perro, le mandamos a hacer un bolso, con todo lo que significa, lo compramos en Buenos Aires, le hicimos todos los papeles, y bueno, Cristian, le llevamos el perro, y aparentemente, bueno, Susana no, lo que se dijo es que no podía tenerlo, porque ella tiene perros muy grandes. Claro. Y en el cumpleaños, bueno, empezaron a ver quién quería el perro, y se lo llevó Barbie, la esposa de Burlán. Sí, sí. Ahora, ¿estás molesto con Susana Silene? La mujer del doctor Burlando, no se regalan los regalos. ¿Vos estás molesto con Susana, con esto que está contando Mariela? Previo al regalo. ¿Cómo? No, digo, esto que estás contando Mariela, había trascendido, pero bueno, escucharlo de tu boca tiene mucho más importancia, y como Cristian dijo, prefiero que conteste ella y no yo, porque voy a contestar mal, le quiero consultar a Cristian si él está molesto con esta actitud de Susana. Yo solamente digo que los regalos no se regalan, y que la verdad que a mí me pareció que con una llamada a Mariela, una llamada tranquila conmigo, se hubiese resuelto todo el asunto, pero bueno, no le llamaron a Mariela, no me llamaron a mí, y bueno, quedé con cierta tristeza, no enojado. Mirá. Cristian. Cierta tristeza. ¿Cantaste tus temas, Cristian, con Susana? ¿Queda otra parte del regalo? Susana, claro, claro, le fuimos a cantar, le cantamos con mucho cariño, y la verdad que tenemos el amor, tenemos un amor por Susana, pero inmenso, y esto me pareció, no sé, no sé, se fue. No, bueno. Feo. Feo, feo, feo. Bueno, no, sí, es desprecio. No, la realidad es que yo soy la mujer de la pareja, y a lo mejor todos piensan que yo estaba enamorada del perro, y la realidad es que Cristian tiene muchos sentimientos, y se había encariñado de los dos perros, entonces me decía, quiero quedarme con los dos perros. Entonces, previo a que Susana tome la decisión de regalarlo, Cristian habló con la nieta de Susana, y con la hija, y les dijo, yo veo que Susana tiene perros grandes, entonces lo que te pido es que si no se lo va a quedar nadie a la familia, me avises porque yo me quedo con el perro. Que lo devuelva burlando, entonces. Que lo devuelva. Y bueno, no, ya lo tenemos nosotros, porque ahora se los vamos a regalar a Verónica, los dos perros. Así que vamos con los dos perros a México. Mariela, qué bueno, Cristian, qué raro que en el año 2004, tu mamá, Cristian, le regaló una excentricidad a Susana. Eran dos escarabajos vivos atados con una cadena de oro, y con diamantes incrustados. Parece que era de moda ya en el 2004, unos escarabajos llamados maquetsch. Está en un archivo de video del programa La Susana cuando se coloca la cadenita atada y sobre el pecho izquierdo de Susana Jiménez le caminan esos bichos, dos escarabajos. Y eso se los quedó, y los perritos tan lindos te los despreció. Pero se lo lleva otro a Diva, se lo lleva a Vero Castro, ya está. Es raro. Solucionado, digamos. La verdad que... Igual es feucho. Quizá solamente fue por, no sé si fue el tamaño del perrito y eso. Yo la comprendo, comprendo perfectamente lo que pudo haber sucedido en ese momento. La verdad me descolocó un poquito, pero la verdad que respeto perfectamente el juicio de Susana. Luis, ¿sabés que sos otra persona, no, Cristian Castro? Sos otra persona. No es el viejo Cristian Castro que yo conocí. Veo que estás bien guionado ahora. Que estás bien acompañado. Luis. Bien escoltado. Luis, quiero hacerte una pregunta ahora yo, Luis. Upa, prepárate, Ventura. Ah. Dale. Luis, decime por qué tantos y tanta propaganda de piojos y liendres. Te voy a responder. Porque yo soy el primer cliente del producto. No. Piojos y liendres, 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 piojos y liendres. Va a estar contento. Te digo una cosa, ¿sabés por qué me estás haciendo, me estás marcando esto vos, Cristian? Yo te voy a decir, porque vos ya viste una publicidad de un producto que hace Marcela Closterboer, donde habla de los dobles de Luis Miguel. Entonces vos dijiste, yo no me puedo quedar afuera. Ahí está. Y te metés en el otro aviso. Yo tengo una idea, ¿por qué no tienen un hijo y hacemos una suerte de canje de los piojos cuando vaya a etapa escolar? ¿Por las niñas? ¿O no? Bueno, acá, acá, mirá los ojos de Cristian. Acá te digo que es una, es un, digamos, yo quiero entender, quiero entender a dónde están los piojos y las liendres. En los colegios, perdón, perdón, Cristian, en los colegios de los chicos, los pibes vos los mandás al colegio y te vuelven lleno de liendres y de piojos, eso es una realidad la retina. Pero nunca tuviste, Cristian, de chico. No sé en México, acá sí. Siento que es un producto que está, que está efervescente, es un producto efervescente. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, vos me metiste en ese, en ese. Luis, déjame que les pregunte, porque ellos se, se tratan con mucho amor, estamos acá hace rato con ellos. Porque se viene el casorio, Ivana se viene el casorio. Recién le dijo, Marie, ¿cómo se llaman en la intimidad entre ustedes? ¿Cómo se dice? Yo a mi amor le digo, yo le digo mi vida, my life. Cristian, ¿tuviste alguna vez un doble, ya que hablábamos de dobles? Luis Miguel tuvo como cinco, que dicen que les hacen un coaching para que caminen como él, por eso no miran a los ojos. Pero, ¿vos tuviste alguna vez un doble por el acoso de las fans? Bueno, yo creo que sí tengo, tengo dos. Dos o tres por ahí, este, que serían buenos, Cristian. Estamos buscando uno para la teleserie, ¿sabes? Y si no, operamos a Toto. ¿Y qué contarías de vos y qué no contarías de vos en la, en la biopic, en la serie, Cristian? ¿Qué cosas sí contarías de tu vida y qué cosas no contarías de tu vida? Bueno, creo que me gustaría decirlo todo, pero decir cosas lindas. Tengo muchas cosas que contar y buenas historias. Yo lo vería desde el punto de vista mío, de mis errores, que creo que a la gente le gusta más, este, no sé, ver a veces las cosas que, las que nos equivocamos. El más humano. Y también, no sé, mi vida personal, quiero mostrárselas también, porque a partir de mi vida personal, he hecho mi vida profesional. Entonces, también que conozcan eso. Y mi niñez, sobre todo, mi adolescencia, que fue tan divertida. Cristian, ahora que estás con Mariela, ¿dónde le gustaría residir? ¿Dónde te gustaría echar raíces? Porque tengo entendido que ustedes van a seguir juntos en la Argentina, pero ¿dónde quisieran vivir? Ella, ella le gusta mucho Costa Azul, ¿verdad? Hija. ¿Verdad, linda? Ahora no, igual volvemos en junio recién. ¿Cómo junio? ¿Muchos meses? ¿Cómo se quedan en México? ¿Por qué? Porque, contame eso. Cristian va a grabar su disco. ¡Ah! Cristian va a grabar su disco. ¿En Las Vegas? Miami. Miami. Es decir, hace en Las Vegas, México, Miami. Exacto. Él tiene una gira en México, entonces nos instalamos en Miami. Y volamos a México. ¿Lo vas a acompañar en la gira? Pero vamos a trabajar. Ok. ¿Y vos lo vas a acompañar en el viaje, en la gira? Sí, todo el tiempo. Perdón, ¿só la manager de Cristian hoy? La nueva manager. ¿O solo la pareja? Un poco, lo estoy acompañando y aparte él necesita que lo... Cristian es una persona muy sentimental y él necesita estar acompañado. La sopita de tomate no se prepara en cualquier lado. Claro. Con cualquier mano. No, y aparte él tiene un tema con los vuelos. ¿Es fóbico los vuelos? Le cuesta estar afuera mucho tiempo. ¿Sos fóbico? ¿Lo sufrís? ¿Sufrís los vuelos? Sí, él... Sí. Sí, él realmente le cuesta, le cuesta moverse, estar en un lugar, en otro. Y bueno, y aparte estamos con eso de que, bueno, que él quiere lanzar su nuevo disco. Claro. Y estamos viendo todos los temas. Ahora se complica en México, Cristian, la dieta. Porque los tacos, las enchiladas, la comida mexicana es deliciosa. Ahí me parece que Mariela te va a tener un poquito más cortito. Y van a vivir a Miami, no se quedan en México para la gira, mirá. Ah, la verdad que sí, México se come re bien y ya le pedí a Mariela que hiciéramos algunas clases de cocina. ¿De cocina? Vamos a aprender a hacer mole poblano, ¿no? Ay, qué rico. Sí, ya estamos, reservamos un departamento y vamos a hacer, hacemos mucha vida de hogar nosotros. ¿Y las recetas son de Verónica? No. ¿Estas recetas de la sopa de tomate y todo esto que se come allá, las tiene Verónica? De Verónica, de la abuela de Cristian. ¡Qué lindo! Recetas familiares. ¿Y qué onda Buenos Aires, Mariela y Cristian? Porque hasta hace muy poquito Cristian vivías acá en Recoleta. ¿Qué va a pasar con ese departamento? Tus vecinos me están escribiendo cuándo vuelve Cristian. Los extraño. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, mi vecina. Y nada, no, quería... Yo siempre quiero estar en Buenos Aires. Vamos a estar seguramente muy seguidito. Pero nos gusta mucho estar acá en Carlos Paz. En serio que yo estoy encontrando mucho... No sé, estoy encontrando la mejor Argentina que he conocido. Sinceramente. Así que... Ah, me miraba antes, Cristian, porque permanentemente en tu discurso siento como que necesitabas a una mujer como Mariela que te salve, que te saque, no sé si del infierno, pero de un lugar donde no estabas bien. ¿Esto es así? Sí, todos los hombres. Todos los hombres estamos rogando por una novia que te quiera, una novia a quien querer y a quien amar, a quien respetar. Estamos, o sea, cuando estamos así, sin esa compañía, la verdad que sí estamos en el infierno. Yo se lo he comentado varias veces y creo que ya me lo está creyendo. ¿Y por qué, Javier? La verdad que... Inicia, Mariela, imaginan... Los dos son papás. Pero imaginan en el futuro la posibilidad de una búsqueda de un hijo. En común, ¿no? Verónica, anoche. Queremos una... ¿Qué decía? Verónica, anoche. Anoche. Lo primero que me dijo mi suegra, quiero un nieto. ¡No! ¡Más nietos quiere, más nietos! Me dijo, por la edad, me dijo, vas a tener que congelar óvulos. ¡Ay! Anoche me dijo. Ah, mirá, ya tiene estudiado el tema. Congele óvulos en Las Vegas, dice. ¿Qué pasa a Las Vegas? Tenemos que averiguar un buen lugar. Tiene uno de 20 ya, ¿no le dijiste? Bueno, pero está bien. Está bien que proyecten juntos. O sea que van a hacer... Va a hacer lo que Dios quiera. Pero, ¿en serio que van a hacer congelar óvulos allá en Las Vegas? No, no. Estamos... ¿Cómo? No, no. Si es en serio que van a congelar óvulos allá en Las Vegas. No, no, ella ayer lo dijo, lo dice todo el tiempo, pero no, vamos a pasarla bien con Verónica. ¿Sabés qué veo? Veo a Cristian en un lugar distinto. Que Cristian no vea a su mamá. Veo a Cristian en un lugar distinto y lo digo con respeto y admiración, no por la figura que es. Digo, Cristian es cercano, pero no deja de ser la mega figura musical de Latinoamérica, claramente, con enorme cantidad de premios. Pero tiene un gran desafío que transitó, que siendo hijo de la mujer más famosa de Latinoamérica y además más bella, haya podido superarla en su edipo. Digo, siento que por primera vez veo a un Cristian que dice, che, puse a mi mamá en el lugar de mamá y Mariela apareció para estar en el lugar de mujer a la par. ¿Es así? Es así. La verdad que... Gracias por tus palabras. Y yo me siento, la verdad, como que muy humanizado con Mariela. Me siento distinto también. Estoy levantándome temprano. Que hace mucho no lo vivía. De verdad, se los digo en serio. Por otro lado, reúno todas mis fuerzas para Mariela. Es increíble como una sola persona, o sea, es realmente una sola persona es lo que importa en la vida. Y yo le dedico 24 horas la atención a Mariela, los siete días de la semana. Y de ahí emana las canciones que estoy escribiendo, la canción que le estoy escribiendo y las canciones que voy a grabar. Y lo que vamos a hacer en el show y charlar con ustedes y estar con mi familia. Cristian, pero perdón, ¿qué tiene Mariela? En realidad, este... Digo, ¿qué encontraste en Mariela que no encontraste antes en las otras, digo, en las otras personas que te enamoraste antes, no? Digo, ¿qué tiene de diferente ella que te cautivó de esta forma y te hace dedicarle todo tu tiempo a ella? No sé, me di cuenta con Mariela que me reúno en ella y que ya quisiera reunirme en ella y no desconcentrarme. Creo que he estado muy desconcentrado con mis relaciones pasadas, no sé si estuve concentrado. Entonces, ahora como que es esa alarma de no querer perder algo que funciona y concentrarme bien en ella, no hacer nada que le pueda molestar. Es, la verdad, compromiso y con ganas de reunir todas mis fuerzas, como les decía, en una sola persona. En la intimidad de esta pareja, ¿no? Me gustaría saber si recuerdan el momento, la situación del primer beso. Fue un beso robado por Cristian, fue un beso entregado por Mariela. ¿Se acuerdan quién tomó la iniciativa de ese beso? Que te cuente lo que fue el primer beso, primero Mariela. No, bueno, fue robado. ¿Cómo? Robado. Fue robado. ¿De quién a quién? Sí, pero igual me gustó. Ah. Me gustó el primer beso, fue robado y largo. Ah, bueno. Es decir, fue un beso robado pero correspondido. Sí, totalmente. ¿Y en dónde estaba? ¿Dónde fue y cómo? Estábamos, en realidad él alquiló una casa, yo vivo en un complejo cerrado que da el lago. Él había alquilado una casa que está ubicada adelante del complejo y yo estoy atrás. Entonces, bueno, cuando él llegó, se hospedó, vino con una señora que lo acompañó, vino manejando desde Buenos Aires. Y bueno, cuando llegó, ahí un poquito, después que llegó me besó. ¿Perdón? Ah, al toque. Al toque. Aparte, antes de venir, en realidad, antes de venir, hablamos varias veces y en un momento me dijo, yo no voy a hacer un retiro espiritual, yo voy a conocerte a vos. ¿Vos me querés conocer o no me querés conocer? Yo no voy de vacaciones a ningún lado. Apa. Dije, bueno, sí, te quiero conocer. Claro. Y vos sabías que él... Porque en realidad me había invitado a otros lugares, ¿no? Me había invitado... Vos sabés que él es un latin lover. Él me había invitado a... Un auténtico, o sea, es un hombre que rompe corazones. Mirá. No, no le gusta que le digan latin lover. No, no le gusta. ¿Por qué? Pero él es una persona, él es una persona que está en búsqueda del amor todo el tiempo. Es un hombre respetuoso y nada más que eso. Yo lo conocí de otro lugar. No sé. Lo estoy conociendo todos los días. Pero sí podemos decir que es un romántico, ¿no? Tiene esos gestos románticos, así imaginamos las canciones. Y cómo es en el día a día, qué gestos de romance tiene con vos. Él es muy romántico y es una persona muy respetuosa. Eso sí te lo puedo decir. Muy respetuosa. De Córdoba me preguntan si es cierto que vas a hacer shows en Córdoba. Sí, tenemos buenos planes para hacer una mini temporada en Córdoba. Vamos a hacer Buenos Aires también, vamos a hacer Mendoza. Esperemos hacer Santa Fe, pero estamos muy próximos a poder cerrar Córdoba ya con seis presentaciones. 12 presentaciones. Vamos a hacer una mini residencia por acá en Córdoba, con algunos cuarteteros que quiero un montón. Hoy, por ejemplo, hoy estoy grabando con Ulises Bueno. Ah, mirá, queda muy bien. Te cuento, Luis, que ella no logra que él se guarde todo y ella lo reta con la mirada. No, no tengo porque no se puede. Bueno, que no quiere que diga nada. Mejor no digo nada. En realidad... En realidad... Nos diste 15 títulos hoy, Cristian, vos. Sí, bueno, hay que esperar eso. En realidad quiero que se mantenga un poco en silencio, pero bueno, va a haber muchas cosas que... Nosotros queremos que se hable de la carrera de él, en realidad. Porque, bueno, hemos pasado por varios comentarios, por ahí nosotros... Yo no estoy acostumbrada. Cristian me propuso que esté... Yo tengo un alma de empresaria. Yo tengo un negocio inmobiliario hace muchos años. La verdad que el arte me está gustando y... Nada, con lo poco que voy aprendiendo, quiero que él se mantenga un poco en silencio para que... Porque va a resurgir muy bien este año. Entonces, nada, en su imagen, en todo. ¿Cuándo se están yendo y cuándo están volviendo? Nos vamos pasado mañana. Vamos a estar hasta el 23 en México. Luego nos vamos a Las Vegas con Vero. Luego estamos en Las Vegas un tiempito. Y qué más. Bueno, ya les contamos todo. Y en julio vuelvan. Después vamos a Miami a grabar y después nos venimos con el disco a hacer presentaciones a... La verdad, te esperamos Luis en México, ¿sabés? Sí, sí, yo no me diga dos veces, yo me tomo un avión y voy. Pero además, ¿sabés qué? Me gusta verlos como están. Me gusta... A lo mejor necesitan a alguien que les cuide a Toto acá en Buenos Aires. Así que va a abrir su local de ropa, así que les puedo hacer de padrino y de custodios. Tengo tantos sobrinos que uno más no viene mal. Y ahora lo tenés que conocer a Toto. Sí, señor. No te va a quedar otra. No voy a hacer... Luis, te cuento que creo... Decime. Lo van a confirmar ellos que la casa en la que van a vivir tiene estudio de grabación y que tengo entendido, pueden venir algunas estrellas internacionales a grabar a Carlos Paz con Cristiano. Muy bien. ¿Es así? Hay una gran cantante amiga de Cristian que se llama Thalía, que ya estaría convocada. ¿Puede ser? Muy bien. Muy bien. Perdón, Mariela. Arrasando. Hay que guardarlo un poco. ¿Qué vamos a contar después en el año? Es otra pareja, otra pareja. Otra pareja a la que yo conocí. La verdad, los veo enamoradísimos, los veo muy bien, sonrientes, con proyectos, con planes, con futuro y con presente. Las dos cosas. Bueno, muchas gracias. Les mando un beso, buen viaje. Saludos a Verónica. Saludos a Verónica. Gracias, Ivana. Ivana Martín. Sí, te la saludo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, hasta el lunes, equipo. Muy bien. Ivana Martín, que la verdad un notazo ahí produjo con nuestro equipo de producción, que te digo, está funcionando, bien aceitado, con tuti. Estamos, para que sepan, a la tarde sigue hasta la semana que viene, en este horario, en este formato, hasta el martes 13, después, el miércoles 15, llega Mariana Fabiani, con su ciclo, que vuelve de sus vacaciones. Miércoles 14, perdón. Nosotros seguimos hasta el martes 13, que es una fecha de buena suerte para nosotros. Siempre el 13 nos trajo suerte. Y después sigue Mariana Fabiani, con la nueva programación de América TV, y también con su nuevo programa, ya descansada, ya de vacaciones. Y nosotros nos vamos a sumar a Karina Masoco, y a Palmeiro, y a todo el grupo, a Andy, a todo el grupo que entró en un plano de descanso. Nos vamos a sumar, y seguramente en los primeros días de marzo estaremos volviendo en este horario, en este canal, en esta pantalla, y en esta empresa que sigue apostando a los laburantes. Bueno, te cuento que Benson es el sitio de apuestas online más divertido de la Argentina. Atención, amigos cordobeses, porque Benson ya está disponible para toda la provincia. Claro que sí, Luis. Viví una experiencia única junto a Benson, jugando a los mejores slots, casino en vivo, y, por supuesto, las mejores cuotas deportivas. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabés, jugar responsablemente en Benson, tu sitio de apuestas online. Te digo una cosa, ¿sabés qué me traen? Justamente para hacer el PNT, me traen el paquetito con custodia. Porque si no, llega vacía, llega la bolsa sola. Llegó el momento más sano del día, llegan las tostadas de arroz de molinos del bosque, las preferidas para los que gustan alternativas libres de gluten y sin TAC. Pero son ricas en fibras, vitaminas y minerales para una dieta realmente saludable. Así es, Luis. Las tostadas molinos del bosque van con todo y en cualquier momento del día. Si todavía no las probaste, búscalas en cualquier comercio del país. Entre las clásicas, la y sin sal, dulces e integrales. Seguro tenés tus favoritas. Recordá siempre, las tostadas molinos del bosque van con todo. Gracias, Productos Cariló. Aflojama, Soco. Desde el más allá seguiste metiendo auspicio, auspicio. Muy bien, le mandamos un beso grande a nuestra compañera, que la recordamos en un ratito. Bueno, nuestros amigos de Ruta Atlántica. Te dan la experiencia completa de comodidad y también beneficios. Tu pasaje tiene descuentos todo el año, justamente en la costa atlántica y también en el norte argentino. Compra tu pasaje y accede a los mejores beneficios hasta en 9 cuotas sin interés a través de www.rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Viajemos para encontrarnos. Para encontrarnos con un ser querido. Con una nueva aventura. O para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Vamos, Cori. Muy bien, y como todos sabemos, estamos en tiempos complicados. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda Cabildo 2114 y podrás vender oro a las más antiguas, brillantes, relojes importantes al mejor precio del mercado. Acordate, Cori, Cabildo 2114 casi esquina juramento. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Tienes el teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Mirá. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes. En Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. 15-6263-5877. Cabildo 2114 casi juramento. Cabildo 2114. A todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando, que en 5 minutos tiene reunión. Y a los que se están desayunando, todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casan Creme para arrancar el día. Casan Creme, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Casan Creme reducido en lactosa? Campeón del mundo. 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 No lo puedo creer. ¿Qué? Si Campeona del mundo se entera que Campeón del Mundo vino con Campeona del Mundo. Campeón del mundo. Elegí el precio. Elquilmes.com.ar Del viernes al martes en disco, 3x2 en vinos, espumantes, chocolates, bombones y golosinas. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas. Y del viernes al domingo asado de novillito, 4.999 pesos el kilo. Además presentamos Precios Convenientes. Nuestra canasta de productos que cuidan tu bolsillo todos los días. Compra también online. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tafirol Plus! ¡Tafirol Plus! En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. ¡Tafirol Plus! ¡Rápida acción para dolores intensos! ¡Te deja cero KM! ¡Tafirol Plus! ¡Rápida acción! Un médico, una farmacéutica, muchas preguntas, ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CBP Flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En cuatro semanas disminuye la pesadez. Y en ocho semanas un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina Peridina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Solo este mes aprovecha el pack de ocho semanas de CBP Flevo a un precio increíble. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de Levité, hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas. Levité, frescura posta. ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abrí tu botiquín. Agarrá tu Alernix Spray. Realiza una aplicación en cada orificio nasal. Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas. Ahora respira tranquilo con Alernix Spray. Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además con conexión total, sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Activa en el app Mi Personal Flow. Personal. Conexión total. Feria de descuentos en Easy. Hasta el 13 de febrero disfruta hasta 50% en muebles de exterior y piletas. Hasta 40% en porcelanatos y cerámicos. Y hasta 30% en iluminación de exterior. Además, aprovecha 6 cuotas sin interés. Easy. Tafirol, el número 1 en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si está por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódico. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar, porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. El esmalte es la capa protectora de los dientes. Cuando se desgasta, no se recupera. Y esto genera sensibilidad dental. El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo. Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte. Proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos. Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte. Hay cosas que la gente muchas veces quiere esconder. Como la onicomicosis. ¿Para qué esconder si la podés tratar? Con UNESIA, el tratamiento número uno en ventas en Argentina. Lo aplicás diariamente. La uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola. Esconder el problema es una solución eventual. Tratar una solución efectiva. UNESIA, el reparador de uñas número uno. Cándida vaginal. ¿Sabías que es mucho más común en verano? Seguíme que hay una chica. Una preguntita. ¿El calor y la humedad hacen más frecuente la infección vaginal? ¿Falso? Pregunta. ¿Dejarse la malla mojada en verano hace que sea más común la infección vaginal? Sí, re. Esta chica la tiene clara. El ambiente humo y caluroso predispone a que la cándida vaginal se reproduzca. Pero por eso tenemos evaquer, Doc. Con evaquer la cándida ya no es el tema del verano. Evaquer, de Laboratorio Lea. ¿Reciente despertás? Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 de la mañana. Lo bueno es que hay Didi. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Y yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tam Balance. Sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un actimel. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Y no quiero que nada me olvide a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu actimel de hoy? Y para mis días cargados de actividad tomo el nuevo Actimel Plus con guaraná y frutos rojos. Bueno, en Berisur nos anticipamos al robo, actuamos de inmediato y si es necesario activamos Cero Vision. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Mayonesa Hellman's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más milanesa. Hacé la diferencia con Hellman's. Este me gusta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, paspaduras, para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de adermicina. Dos al precio de uno. Yo soy Fede y sí, como muchos, me hice un tatuaje que se convirtió en meme. ¿Me acuerdo cuando lo vi? Ahora me río, pero el dolor de panza que me agarró. El dolor de panza no es un dolor cualquiera. Buscapina es Buscapina y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. El dolor se fue al toque y con el tiempo me acostumbré al tatuaje. La tata más. Buscapina. 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio. Rica por naturaleza. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago. GenopraSol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. GenopraSol para la acidez. GenopraSol para la acidez. Conectate con personal prepago y seguís llenando tu celu de michis. Recarga 1.500 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas, noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal. Conexión con prepago. Conexión total. Sabemos que dejar de fumar es durísimo. Todo el mundo te da consejos como, prueba con hipnosis. ¿Por qué no meditas? Deja y listo. Mejor empezar de a poco con la ayuda de Nicotinel, que duplica tus chances de dejar de fumar. Avalado por la Asociación Argentina de Tabacología. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale, penalo, apura la mamá. Los pibes se quejan si ya no hay más tostada. Las pibas activan que el queso se acabó. Pasada, más queso lo pide la tostada. Pasada. Queso La Serenísima Clásico. Un clásico de tus mañanas. Nuevo pote de 195 gramos. Rinde una semana de desayunos. Tomás Schneider. Alguien como vos. En verano. Tomás Schneider. Porque Tomás Schneider. Ese es donde estés. Tomás Schneider. En verano. ¡Señider! Del viernes al martes en Jumbo. 3x2 en vinos, espumantes, chocolates y bombones. 4x3 en marcas de leche y larga vida. 80% de descuento en la segunda unidad en postres lácteos y marcas de yogures. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas. Jumbo te da más. Una palabra. Periodismo. Dos palabras. América Noticias. Información en la que podés confiar. América Noticias con Rolando Graña y Soledad Alarquí. Hoy a las 18 por América. Quiero decir a vos que este es el consejo preferido de Cristian Castro. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Bueno, andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kids instantáneo. Y los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kids elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces con el rojo, los eliminas en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro. Y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no da ni el pelo. Como siempre, encontrará Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Muy bien, se abre el consultorio de la tarde, ¿no? Un consultorio que recibe al doctor Gabriel Lappan con una sola N, porque tiene ascendencia polaca, no alemana, que serían dos N. ¿Es así, doctor, no? Sí, probablemente sea así. Polaca judía sería, digamos, básicamente. Bueno, es nefrólogo y también cardiólogo. Y la primera pregunta es, ¿qué relación impacta en la vida para que sea saludable en un ciclo de longevidad? Bueno, vos sabés que cada vez hay más estudios, especialmente la Universidad de Harvard está estudiando las ciencias de la longevidad. Y se vio que tener más hábitos saludables, es decir, caminar más, hacer ejercicio, dormir mejor, tener conectividad social fructífera, vamos a decir, comer más frutas, verduras, se asocia con mayor años de vida y mayor vida en esos años. Sin embargo, tener un estilo de vida, vamos a decir, nocivo, con alimentación chatarra, conexiones tóxicas, o estar sentado todo el día y no hacer ejercicio, se asocia con menos años. A su vez, estas investigaciones midieron una coenzima muy importante, que es la coenzima NADMAS. Esta coenzima NADMAS se evidenció que disminuye al 50%, casi a la mitad, luego de los 40 años. Y esta coenzima tiene una relación lineal con las enfermedades de la vejez, como por ejemplo, la diabetes tipo 2, la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial. Entonces, lo que se sugiere es suplementar esta coenzima NADMAS. Y la suplementación hoy en día la tenemos disponible en Argentina, no sé si alguna vez lo escuchaste, pero se llama telomerina NADMAS. Sí, lo escuché. La telomerina NADMAS, ah, ¿la escuchaste? Eso es muy interesante. Lo escuché porque tengo, bueno, tíos muy grandes, mis viejos, y bueno. Bueno, vos sabés que la gente longeva de por sí tiene más concentración en NADMAS, pero el agregado de telomerina NADMAS se asoció, por ejemplo, con efectos antioxidantes a nivel arterial. ¿Por qué? Porque esta coenzima que se descubrió en Harvard a través del doctor David Sinclair, quien estudia esto, y ¿sabés qué? Hace 20 años que lo toma él mismo. Si uno ve la foto de David Sinclair, parece 20 años menos. Y también se lo dio a su padre, que tiene 80 años, y parece 60. ¿Por qué? Porque esta coenzima lo que hace es... ¿Viste? ¿Por qué se llama telomerina? Porque cuando vos ves el ADN, se achican los telómeros, que es el capuchón que lo recubre, y lo que hace la telomerina NADMAS, este suplemento, el laboratorio Framian, que se consigue en todas las farmacias, es disminuir este achicamiento de los telómeros. Entonces ahí... ¿Eso con receta médica? ¿Uno va a la farmacia o...? Es de venta libre, porque es un suplemento dietario, cuyo nutriente es derribosa nicotinamida. Entonces es muy importante entender que podemos sumar telomerina NADMAS todos los días. Generalmente a mis pacientes se los doy dos por día, al principio, el primero, para que tengan más energía. ¿Sabes que hay un estudio muy interesante de dos grupos de pacientes con fatiga crónica? Uno tomaba telomerina NADMAS y otro no, y el grupo que tomaba telomerina NADMAS tenía menos fatiga y mayor sensación de bienestar. Cada vez hay más deportes y más actividades para la tercera edad. ¿El mundo está preparado para la cuarta edad? Yo creo que de a poquito nos vamos preparando, porque realmente hace poquito se anunció una inversión altísima, el doctor Peter Diamandis, busquen esto que es muy interesante, en longevidad y se cree que en los próximos 20 años vamos a vivir 30 años más. ¡Guau! A ver. Sí, no, no, este dato es interesante. Ya hay casos de sexo en la tercera edad, en la cuarta edad también. No, pregunto. Bueno, por supuesto que sí. Yo me quiero preparar. No, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, lo que tenés que empezar, hoy tenés que empezar ya con telomerina, porque se vio, de hecho, estudios, que sumar este NADMAS, esta coenzima NADMAS, se asocia con mejor bienestar en general y mayor energía, si es lo que preguntás puntualmente. También a nivel cardiovascular, tiene mejoramiento de la salud cardiovascular y arterial, y después, por ejemplo, gente que tiene diabetes tipo 2, se ha visto que regula los niveles de glucemia. Así que se consigue, como telomerina NADMAS, en todas las farmacias, el, digamos, la patente original es del laboratorio Framingham, y realmente yo empezaría, si estás, después de los 40 años, con dos cápsulas, porque son cápsulas gastroresistentes, y se toman dos por día. Lama, ¿usted se va para su casa? Sí. Espéreme que vamos a tomar un café, que no hay ningún problema. No, gracias. Último momento, dale Diego, usted ve, ¿qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos? Bien, Luis, última hora del viernes, y llega información, sigue llegando, ¿no?, porque terminó la feria, y esta noticia tiene que ver con Camila Holmes. ¿Se acuerdan que se había separado de Rodrigo de Paul, en los peores términos, sobre todo al principio que llegaban todo tipo de acusaciones contra Rodrigo de Paul, de la mano de quién? De su ex abogado, Ignacio Trimarco, una relación que terminó de la peor manera, incluso, ¿se acuerdan?, Camila Holmes había dicho que este abogado la había estafado, usó esas palabras, y por ese motivo, Ignacio Trimarco la había llevado a la justicia, porque supuestamente había un papel que estaba firmado, donde ella, bueno, tenía que seguir hasta el final con él. Por calumnias, ¿no?, exactamente, dos causas, le inició Trimarco, una por calumnias, por esto que les dije, porque Camila Holmes dijo que el abogado la había estafado, que Trimarco la había estafado, bueno, la causa acaba de resolverse, y la justicia falló a favor de Camila Holmes. ¡Opa! Básicamente, al fallar, lo que está diciendo es que, evidentemente, hubo un principio de estafa, esto tendrá que dirimirse en una causa aparte, y por otro lado, lo que había dicho Trimarco, ya, digamos, apelando a un último recurso, que uno de los certificados que le había presentado como prueba a Camila Holmes, un certificado médico, dijo Trimarco que era trucho, que era hecho con la letra de Camila Holmes, lo cual era un escándalo absoluto. Bueno, la justicia falló, fue la médica, incluso, que había confeccionado ese certificado, y dijo, no, ese certificado lo confeccioné yo, por ende, el fiscal, bueno, desestimó esta segunda denuncia de Ignacio Trimarco, y eso no es todo. Uf, ¿hay más? Porque esta es la noticia, adivinen, ¿cuál es el estudio que patrocina a Camila Holmes? Y esto es una mala noticia para Ignacio Trimarco, desde ya, el de Mariano Junio Olivarón. Perdón, el funcionario, el funcionario. Sí, actual ministro de justicia de la Argentina, él no puede actuar como abogado, pero sí, su estudio sigue funcionando, y el doctor Gastón Barraza, que es parte del estudio, va a patrocinar a Camila Holmes en dos causas, una me dicen que es por hostigamiento de Ignacio Trimarco hacia Camila Holmes, y la otra solo me dicen que es muy grave, así me lo dijeron, todavía no nos dieron detalles. Pero también con Trimarco. Otra causa muy grave contra Trimarco. Tiene que ver con el género. Ah, bueno, es muy grave, ¿en serio? Tiene que ver con el género, esa es la información que estoy manejando yo, de todas maneras vamos a ver si el próximo lunes tenemos la posibilidad de ampliar la información con algún testimonio de alguno de los participantes de estas denuncias y también de esta sentencia, ¿no? Qué buena racha para Camila Holmes, ¿no? A ver. Estoy viviendo un muy buen momento. Sí. ¿Tenés otro último momento? ¿Sos el hombre de los últimos? Sí, sí, sí. Siempre hay. ¡Uy, por favor! Seguimos, perfecto. A ver, buscá, buscá, buscá la alforja. Sigue la lista porque parece que la semana no termina, ¿eh? Pese a que ya se nos vienen las vacaciones. Rechazaron el pedido de detención sobre la Mole Moli. ¿Se acuerdan? Mariana Montalto, abogada de La Negra, la ex de la Mole Moli, había hecho un pedido de detención ayer. Lo dijo acá en este programa. Bien, finalmente, esto es una noticia de hace minutos, la justicia cordobesa decidió rechazar este pedido de detención que, recordemos, había sido justamente pedido porque estaba en una condena condicional. La Mole Moli fue condenado dos años y ocho meses por coacción, por amenazar a La Negra, eso es lo único que probó la justicia. Bueno, condenado dos años y ocho meses, una ejecución condicional, es decir, puede mantener la libertad siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones. Una de esas condiciones era no acercarse a La Negra, a su casa, con esta paradoja de la justicia cordobesa que pone una perimetral de 200 metros cuando La Negra y La Mole viven a apenas 50 metros, a tres veredas, ¿no? Como declaró Alejandra Montalto. Bueno, efectivamente hizo el pedido de detención. Como todavía no se pudo probar, esto va a ser una causa aparte, hay que probar que La Mole Moli el domingo a las dos de la mañana se apersonó en La Casa de La Negra y violó la perimetral. Como eso no fue probado, la justicia le dijo a la abogada de La Negra. Bueno, esperemos un poquito, primero determinemos por qué, también tiene derecho a defensa La Mole Moli, ya anticipó su abogado Fischapero, que, bueno, ellos también tienen pruebas para demostrar que La Mole jamás entró a la Casa de La Negra. No se esperó muchísimo, digamos, ya está planteando la justicia, esperemos un poquito. ¿Qué es lo que se tiene que esperar? Digamos, tienen que... Tener la certeza de que La Mole Moli fue efectivamente a la Casa de La Negra y no que... ¿Y hay alguna cámara...? Es una falsa denuncia hasta ahora. ¿Y qué es lo que se tiene que esperar? ¿Están, digamos, buscando pruebas? ¿Están trabajando en eso? Bueno, sí, la abogada de La Negra dijo, hay cámaras, esto está filmado. Ah, hay cámaras. Y va a tener que presentar las cámaras y después, digo, la defensa de La Mole. Yo tengo entendido que... No está ahí, bueno, va a presentar testigos también. Yo tengo entendido que la actual novia, la actual pareja de La Mole, estaría tomando una postura que seguramente va a ser el tema de la semana que viene, ¿no? No solo ella, sino también sus hijas. Para el lunes. ¿Una postura? Para el lunes. Guerra total, porque qué se esperaba que hablara tanto la novia de La Mole y los hijos en común con La Negra. Hablaron casi todos por redes sociales, hizo un posteo Dalila, Bustamante, la novia de La Mole. Y habló Leonardo, el que está acusado por la propia Negra, acusó a su hijo de ser partícipe necesario en esta defraudación por haber vendido una camioneta que pertenecía a La Negra y a La Mole, sin obviamente darle la parte a La Negra. ¿Lo leo un poquito? Sí, dale. Dice Leonardo Moli, qué honor tenemos de tenerte de nuestro lado, maestro, en referencia al posteo que hace el abogado de La Mole. A mí nadie me obliga a hacer cosas que no quiero, soy bastante grande, ya para decidir seguramente ahora van a salir a decir que estoy del lado de mi viejo por la plata. Si fuera así, no trabajaría de albañil. Como siempre le dijimos, muchísimas gracias. Bueno, del lado de La Mole, por ahora los hijos, que van asomando uno a uno. Muy bien. Bueno, Fernando Dente, ayer la rompió. Estuvo con mi amigo Ramiro. Divino programa. Ramiro, bueno, el hijo, el heredero, el único heredero de Rodrigo, ¿se acuerdan? Sí. Por supuesto, el potro. Bueno, visitó a Dente, estuvo en su programa, Noche al Dente. No solo que estuvo suelto contando anécdotas realmente inéditas, que no conocíamos, la intimidad, su relación con el padre, la música, desde qué lugar la mira, cómo la interpreta. Y hoy, Fernando, hoy tiene justamente una invitada, justamente una pareja invitada muy popular, tiene que ver con este canal, tiene que ver con Marcelo Tinelli, y quienes están hoy de invitados son el Tirri y Mimi Alvarado. ¡Qué lindo! ¡Qué candidato! A ver, va a haber un buen show ahí, va a haber un buen show, porque Tirri siempre bailando era el que ponía todo, y después todos le copiaban las ideas. Yo lo voy a llamar al Tirri, porque él dijo que su programa preferido era el nuestro, y ahora nos está engañando con Dente. ¡No! A la noche, Dente, preparate porque te voy a ver. ¡Terrible! A ver si me vas a venir a robar los invitados. Te voy a ir a ver, te voy a ir a buscar, y no va a ser nada de Roberto Peña, va a ir en Turita. Tengo información, voy a entrar así al estudio. En persona. ¿Nos tenemos que ir? ¿Ya terminamos? ¡Fin de! Señoras y señores, es viernes y empieza Tín de Semana.